Tú no me interesas en este momento, es Naruto a quien busco. Sasuke miró a Naruto que luchaba por ponerse en pie. Sasuke apretó los dientes, pero cuando intentó atacar, Itachi rápidamente tiró de Sasuke hacia delante antes de propinarle una patada en el estómago, haciéndole estrellarse contra una pared. Itachi apareció de repente frente a Sasuke y le miró a los ojos. De repente, Sasuke empezó a gritar antes de caer inconsciente. Itachi estaba a punto de tumbar a Sasuke cuando la zona en la que se encontraban se convirtió en carne. Invocación. Atadura boca de sapo. El grupo miró y vio a Jiraiya sonriendo a Itachi y Kisame, pero cuando Itachi se volvió hacia Sasuke, vio como la carne lo envolvía haciendo que Itachi lo soltara. Ambos están muertos, nadie nunca ha escapado de su estómago. De repente la carne empezó a envolver las piernas de los dos ninjas, pero consiguieron liberarse e iniciaron una loca carrera hacia el final del pasillo mientras un muro de carne se abalanzaba sobre ellos. Sabes que nos dirigimos directamente a un muro. Kisame dijo esto mientras miraba a Itachi, solo para ver que su ojo derecho empezaba a sangrar. Oh, ya veo. Kisame retrocedió y se colocó justo detrás de Itachi. Amaterasu. Susurró Itachi mientras la zona que estaba mirando estallaba en fuego negro. Jiraiya no podía ver nada debido al muro de carne, pero sí escuchó algo. Se oyó una fuerte explosión que hizo que Jiraiya tirara de la carne hacia atrás revelando un agujero en la carne rodeado de llamas negras. Imposible. Ningún estilo de fuego es lo suficientemente fuerte como para quemar el estómago de este sapo. Pensó Jiraiya asombrado mientras sacaba lentamente un pergamino y sellaba las llamas en su interior. ¿Estás bien, Naruto? Jiraiya volteó a ver a Naruto que miraba a Sasuke con ojos tristes, pero antes de que Jiraiya pudiera hablar, fue prontamente pateado en la cara por Gai. Gai estaba sonriendo, pero no hasta que vio a quien había pateado. Siento mucho eso, pensé que eras el enemigo. Gai se disculpó con el sapo ermitaño. Bueno, ¿qué tal si lo compruebas antes de decidir patear a la gente en la cara? Jiraiya sangraba por la nariz y no parecía muy contento. Pero además de eso, necesitamos que lleves a Sasuke al hospital de Konoha inmediatamente. Gaiya sintió con la cabeza y agarró a Sasuke antes de alejarse de un salto. ¿Sabes que no fue su intención? Dijo Naruto mientras miraba a Jiraiya con una sonrisa. ¡Cállate! Le gritó Jiraiya a Naruto. Además, ¿qué te dije de no causar problemas? No puedo protegerte todo el tiempo. Sí, porque estás demasiado ocupado siendo un pervertido. Naruto le respondió a Jiraiya quien parecía ligeramente ofendido. No soy un pervertido. Jiraiya dijo mientras se levantaba orgulloso. Soy un super pervertido. Jiraiya se giró para ver a Naruto alejarse. Ese es exactamente mi punto. Dijo Naruto con una sonrisa, haciendo que Jiraiya apretara los dientes mientras iba a alcanzar al chico rubio. Kakugeki estaba sentado en una cama cerrando y abriendo el puño. Por fin, creo que mis fuerzas están volviendo. Kakugeki se dijo a sí mismo, pero recibió una respuesta desde la puerta. Eso está bien, vas a necesitar hasta la última gota. Kakugeki se giró para ver al anciano mirándole con ojos suaves. Oninami. Kakugeki dijo esto con felicidad y confusión en su voz. Es bueno verte de nuevo, viejo amigo, pero ¿qué es lo que necesitas de mí? Oninami solo sonrió aún más y se sentó en la silla. Un nuevo Uzumaki ha aparecido y he tenido mucho cuidado tratando de asegurarme de que esté a salvo. Por primera vez en un año, sonaba igual que un anciano. Pero puedo sentir que mi tiempo se acerca cada vez más. Necesito a alguien que lo cuide y lo traiga aquí cuando mi tiempo se acerque. Ahí es donde entran tú, Isiki, y Denpa. Así que cuando llegue el momento quieres que lo capturemos. Kakugeki parecía muy reacio a capturar a alguien, pero lo que Oninami dijo a continuación le tranquilizó. No necesitamos ese tipo de atención. Oninami entonces metió la mano en su túnica y sacó un pergamino. Pero si le muestras esto al actual Hokage, entonces podremos llevarnos a Naruto sin ninguna resistencia. Kakugeki tomó el pergamino justo cuando el anciano sufrió un ataque de tos y escupió un poco de sangre. Kakugeki fue a ayudarle, pero le hizo un gesto para que no lo hiciera. Pero, ¿y si no lo dejan ir? Esperó a que Oninami recuperara el aliento. Esperemos que no lleguemos a eso. Cuando Oninami miró a Kakugeki a los ojos, éste supo exactamente lo que harían. Kakugeki suspiró y se apoyó en el lateral de la pared que había detrás de su cama. Sí, no creo que nos tomen a bien si hacemos eso. Kakugeki dijo esto con una leve sonrisa que hizo reír a Oninami. Incluso después de todos estos años todavía no has cambiado, ¿verdad? Oninami dijo esto más como una declaración que otra cosa. Kakugeki se encogió de hombros, se tumbó en la cama y se quedó dormido. La sonrisa de Oninami desapareció y fue reemplazada por un ceño fruncido de preocupación mientras miraba por la ventana. Solo sobrevive un poco más, Naruto. Diablos, no. Gritó Tsunade con las mejillas coloradas. Jiraiya solo suspiró mientras tanto Shizune como Naruto solo miraban con cara de confusión. ¿Por qué querría ser Hokage? Quien sea que obtenga ese puesto será enviado a la muerte. Nuestro sensei debería haber sabido que no debía volver a tomar el manto. Tsunade estaba demasiado ocupada hablando como para notar que Naruto agarraba la mesa con tanta fuerza que comenzó a resquebrajarse. Quiero decir, mira lo que le pasó a todos los otros Hokages, todos ellos murieron para proteger a esa aldea. Sarutobi fue valiente, lo reconozco, pero fue. Ella nunca terminó cuando un pedazo de mesa fue lanzado y golpeado en la cara. Todos se giraron para ver a un Naruto que miraba furioso a Tsunade y al que le faltaba un trozo de mesa. ¿Tienes algo que decir, pequeño? Preguntó la mujer. Eres patética. Naruto dijo esto mientras se ponía de pie y se daba la vuelta para marcharse, dejando atrás al sorprendido grupo, pero antes de alejarse unos metros, giró la cabeza para ver a Tsunade saliendo de la cabina. No discutas conmigo. Naruto dijo esto con una fuerza en su voz que hizo que todos se detuvieran. Escupe sobre el nombre de Hokage como si no fuera nada, más que un título. Te diré un pequeño secreto. El nombre Hokage significa que eres el más fuerte, pero también significa que estás dispuesto a sacrificarte para salvar a tu aldea. Alguien como tú que solo se autocompadece no merece ser llamada Hokage ni ser miembro de Konoha. Yo en cambio estoy dispuesto a arriesgar mi vida para proteger a la gente de Konoha aunque no les guste. Así que vuelve a tu patética vida y déjanos buscar a un individuo mucho más merecedor. Dijo Naruto. Yira y Yaishizune miraron a Naruto como si se hubiera vuelto loco. Tsunade miró tan fijamente a Naruto que todos en el bar pensaron que iba a estallar en llamas. Retira eso, mocoso. Tsunade se acercó a Naruto, quien se giró completamente y le devolvió la mirada. Bien, hagamos una apuesta ya que te gusta tanto hacerlas. Naruto dijo y no le dio tiempo a Tsunade para hablar. Si me ganas, entonces me disculparé, pero si yo gano, entonces volverás a Konoha. Dijo. Pensé que habías dicho que no era digna. Tsunade dijo con una sonrisa burlancia. Nuestra misión es llevarte de vuelta a Konoha, lo que pase después depende del consejo. Naruto dijo claramente. Tsunade solo negó con la cabeza y sonrió. Bien, pero solo para probar que no voy a perder, también te apuesto me collar. Naruto miró el collar y simplemente se encogió de hombros. Entonces, ¿tenemos un trato? Tsunade fulminó con la mirada y salió asegurándose de golpear a Naruto en el hombro con un brazo infundido de chakra. Naruto fue girado haciéndolo voltear completamente de cara a la puerta sorprendiéndolo. Ella sí que es fuerte. Naruto comenzó a sudar mientras seguía a la mujer afuera. Naruto tonto. Jiraiya apretó los dientes mientras literalmente se lanzaba a la puerta para salir y asegurarse de que su alumno no muriera. Jiraiya salió justo cuando Naruto fue lanzado contra un costado de un edificio dejando un cráter en la pared. ¿Por qué no te rindes? No puedes vencerme. Tsunade sonrió satisfecha, pero frunció el ceño cuando Naruto se levantó de los escombros y la miró con odio. Porque yo nunca me rindo. Naruto se levantó completamente mientras escupía un poco de sangre. Soy Naruto Uzumaki, y algún día seré Hokage. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al ver una imagen tanto de Dan como de su hermano. Naruto se dio cuenta y decidió actuar. Juntó sus manos y creó dos clones y cargó contra la distraída mujer, pero justo cuando estuvo a su alcance y estaba sacando sus sellos, ella hizo explotar tanto a los clones como a Naruto de un puñetazo contra el suelo. Ella levantó la vista y vio como los dos clones desaparecían en humo, pero lo que la sorprendió fue cuando Naruto desapareció también. ¿Dónde ha? Tsunade fue sacada de sus pensamientos cuando escuchó un zumbido. Cuando se dio la vuelta se llevó el susto de su vida. Naruto sostenía una bola giratoria azul con sellos por toda su mano derecha y sonreía como un zorro. Tú pierdes. Naruto estrelló la esfera contra la espalda de Tsunade y vio como la esfera empezaba a moler. Rasengan. Tsunade fue lanzada hacia delante y se estrelló contra el edificio que tenía enfrente. Ni se te ocurra escupir sobre el nombre del Hokage. Naruto se limitó a observar como los escombros caían suavemente sobre la forma fulminante de Tsunade. Jiraiya estaba atónito, no decir eso era quedarse corto. Apenas empezamos su entrenamiento y ya tiene el Rasengan completado. Jiraiya se adelantó y miró a su alumno que le devolvió la sonrisa. ¿Cómo? Simple, use mi fuinjutsu. Dijo Naruto y vio como Jiraiya lo miraba confundido. No podía concentrarme en dos cosas a la vez, reunir mi chakra y hacerlo girar. Así que creé un nuevo sello que hace el giro por mí. El sello está diseñado para activarse cada vez que coloco chakra en él, así que ahora puedo sacar mi Rasengan tan rápido como tú. Dijo. ¿Por qué no pensé en eso? Jiraiya lanzó sus manos al aire con un poco de ira. ¿Por qué estabas demasiado ocupado mirando chicas? Dijo Naruto, pero volvió a mirar a Tsunade que era ayudada a ponerse de pie por Shizune. Supongo que eso significa que vienes con nosotros. Dijo el rubio. Tsunade trató de llegar hasta Naruto, pero fue detenida por el dolor que le atravesaba la espalda. ¿Por qué le enseñaste ese jutsu, Jiraiya? Tsunade fulminó con la mirada a Jiraiya quien le sonrió. Bien, no me contestes entonces. Así que me ganaste, Mokoso, supongo que todos tienen suerte de vez en cuando. Tsunade se acercó y le dio el collar a Naruto y procedió a tratar de alejarse de él, pero fue detenida por la voz de Naruto. ¿A dónde crees que vas? Naruto se volvió hacia Tsunade justo cuando se colocaba el collar alrededor del cuello. También tienes que venir con nosotros a Konoha. Tsunade solo apretó los dientes y fulminó con la mirada a Naruto quien le devolvió la sonrisa. Un trato es un trato. Naruto se quedó mirando fijamente a Tsunade mirándola directamente a los ojos. Escucha, Tsunade, solo quiero decirte una cosa. Esconderte no va a hacer que tus demonios desaparezcan. Lo único que puedes hacer es ir y enfrentarte a tus demonios y entonces y solo entonces serás libre. Dijo Naruto. Tsunade giró la cabeza enfadada y fue llevada lejos para que le curaran la herida de la espalda. ¿Y si intenta marcharse? Naruto miró a Jiraiya que veía como su compañera se marchaba. Bueno, tendremos que vigilarla de cerca. Jiraiya le guiñó un ojo a Naruto haciéndolo gemir. ¿Qué hice ahora? Jiraiya vio como Naruto se alejaba con una sonrisa en su rostro. Sigue siendo un pervertido, Erosenin. Dijo Naruto mientras Jiraiya se enojaba por su nombre de nuevo. Te dije que nunca te refirieras a mí así, mocoso. Gritó Jiraiya mientras comenzaba a perseguir a Naruto una vez más. Naruto salió corriendo con una sonrisa que avergonzaría a un zorro. Si vas a castigarme, tienes que atraparme. Naruto rió mientras Jiraiya comenzaba a correr más rápido tratando de alcanzar al mucho más enérgico Naruto. Senji estaba atado de manos en una oscura celda, pero mientras tanto esa sonrisa no abandonaba sus labios. De repente, la puerta se abrió y entraron tres individuos. Uno era una chica, el otro era el hombre con el que habló, y el último llevaba una máscara naranja con una espiral. Así que este es el elegido. Dijo el enmascarado naranja. Sí, quiere unirse a nosotros. Pain dijo mientras miraba a Madara sin emoción. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Madara miró a Senji que le sonrió aún más. Porque a pesar de que estas cadenas están absorbiendo mi chakra, todavía puedo dar bastante pelea. Senji dijo esto mientras se levantaba, haciendo que Conan lo envolviera en su papel. Detente, Conan, veamos qué puede hacer. Dijo Madara con un gesto de su mano. Conan soltó de mala gana a Senji que sonrió aún más. Senji cerró los ojos y comenzó a hiperventilar, haciendo que los tres lo miraran confundidos. De repente, los ojos de Senji se abrieron de golpe y revelaron unos ojos enfurecidos. El grupo observó como un sello se expandía a lo largo de sus brazos, pero eso no fue lo que les sorprendió sino el hecho de que sus músculos estaban creciendo. Senji disparó sus brazos hacia arriba y rompió las cadenas que lo sujetaban haciendo que los tres lo miraran sorprendidos. Verán, yo tenía un compañero que tenía un sello único, Senji dijo esto mientras se calmaba y el sello comenzaba a desaparecer junto con el nuevo músculo. El sello que fue diseñado para aprovechar su ira, no su chakra. Lo que hacía el sello era simple, aumentaba su fuerza en proporción a su ira. Así que cuando murió decidí darle un mejor uso a su sello. Madara asintió con la cabeza y miró a Pain, que le devolvió la mirada. Eso fue bastante impresionante, pero necesitaremos un veredicto mucho más decisivo. Madara miró a Senji solo para verlo a unos metros de él. ¿Qué tienes en mente? Dijo Senji con una sonrisa desconcertante. Madara miraba con un solo ojo brillando en la oscuridad. Lucharás contra uno de los Akatsuki en una pelea. Madara dijo esto mientras se daba la vuelta. Si ganas, entonces te unes, pero si pierdes, te mataremos donde estés parado. Madara se dio la vuelta para ver a Senji ocupado estirando su espalda. Adelante. Senji sonrió a Madara. Sígueme y elige a tu oponente. Madara se dio la vuelta y lideró la salida de la celda con Senji justo detrás de él. Los dos entraron en una habitación con todos los miembros de Akatsuki mirándolos fijamente. Tobi, ¿qué estás haciendo aquí? Gritó Deidara. Madara rápidamente adoptó su personalidad de Tobi y cargó directamente contra Deidara. Quería verte de nuevo, Deidara Senpai. Pero antes de que pudiera llegar fue golpeado en la cara por Deidara, pero su brazo atravesó su cabeza. Odio cuando hace eso. Deidara tembló como si tuviera frío, pero aún así fulminó a Tobi con la mirada. ¿Quién es este imbécil? Dijo Hidan mientras sostenía su collar de oración. Todos miraron fijamente a Senji antes de volver a centrar su atención en Pain. Desea unirse, pero primero tenemos que ponerlo a prueba. Pain afirmó sin rodeos. Parece débil. La mano de Senji se crispó, pero siguió sonriendo. Él tiene la elección en su, Pain nunca terminó cuando Senji se adelantó. Quiero al monstruo con el collar de oración. Los ojos de Senji casi brillaban de felicidad, pero debajo había rabia. ¿Crees que puedes vencerme? Hidan parecía ligeramente ofendido. Me aseguraré de sacrificarte a mi dios Yasin. Senji comenzó a reírse del nombre de Yasin, lo que hizo que Hidan enloqueciera de rabia. El dios Yasin. Senji parecía haber sentido un gran placer al escuchar ese nombre. Pues más te vale estar rezándole a tu dios para que te ayude porque te voy a destrozar. Hidan de repente agarró su guadaña y saltó hacia abajo con su guadaña de triple hoja. Senji simplemente esquivó la hoja e intentó dar una patada a Hidan, pero este saltó hacia atrás evitando la patada por completo. ¿Cómo te atreves a insultar a mi dios, maldito hereje? Hidan se puso en posición con un brillo maligno en sus ojos. Me aseguraré de que tu muerte sea lo más dolorosa posible. Senji se limitó a negar con la cabeza. Si ese es el caso, entonces ¿por qué no te permito el primer ataque? Senji extendió los brazos. Adelante, te prometo que es la única oportunidad que vas a tener. Hidan se enfadó en ese momento y corrió hacia Senji antes de blandir su guadaña lateralmente clavándosela en el estómago y haciéndole un feo corte. Ahora sufrirás por tu ere, Hidan se detuvo cuando miró su guadaña y no vio ni una gota de sangre. Hidan miró a Senji y vio su sangre caer lentamente casi a rastras al suelo. Te lo advertí. Senji sonrió mientras se rasgaba la camisa y se vendaba el estómago. Ahora me toca a mí. Pain por otro lado tenía una idea diferente en mente. Pain lanzó uno de sus receptores de chakra a Senji, que se giró justo para ver la punta de la pica. Entonces, para sorpresa de todos, el receptor se frenó, permitiendo a Senji apartarse perezosamente de su camino y agarrarlo con suavidad. Así que ya está. Pain dijo mientras su Rinnegan brillaba en la oscuridad. Estás usando técnicas espacio-tiempo para ralentizar el tiempo en tu espacio personal. Senji sonrió mientras partía la pica en dos. De todos los enemigos con los que he luchado en mi vida, eres el único que lo ha descubierto. Senji empezó a aplaudir a Pain. Estoy impresionado, ¿significa eso que conseguiré mi deseo? Pain se quedó pensativo por un momento, pero echó una rápida mirada a Madara quien asintió rápidamente. Muy bien, Senji, bienvenido a los Akatsuki. Senji sonrió aún más y se crujió los nudillos. ¿Qué has dicho? Tsunade miró a su antiguo compañero de equipo en estado de shock. Orochimaru sonrió al darse cuenta de que tenía a Tsunade exactamente donde la quería. Cura mis brazos y traeré a tu querido hermano y a tu novio de vuelta de entre los muertos. Orochimaru sonrió al darse cuenta de que tenía a Tsunade exactamente donde la quería. Todo lo que tienes que hacer es curarme y podrás reunirte con tus seres queridos. Lady Tsunade, no puede estar considerando esto seriamente. Shizune miró a Tsunade con sorpresa en los ojos. Piensa en lo que habría hecho mi tío. Orochimaru comenzó a reír. Mírala, lo está pensando. Orochimaru miró a Tsunade que parecía estar en conflicto. Te daré un día para decidir. Hasta entonces, Tsunade. Con eso, Orochimaru y Kabuto desaparecieron en un remolino de fuego. Lady Tsunade. Shizune no pudo terminar cuando Tsunade giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Voy a dar un paseo, Shizune. Tsunade dijo esto de una manera que dejaba claro que quería estar sola. Lady Tsunade. Pensó Shizune mientras corría a avisar a Jiraiya de lo que acababa de pasar. Shizune llegó al apartamento y encontró a Naruto sentado en el vestíbulo con un libro, pero a Jiraiya no se le veía por ninguna parte. Maldito pervertido. Estaba a punto de darse la vuelta cuando Naruto la llamó. ¿Estás buscando a Erosenin? Preguntó Naruto levantando la vista de su libro. Sí, ¿sabes dónde está? Shizune le sonrió a Naruto quien solo se encogió de hombros. Dijo algo sobre hablar con Tsunade. Naruto cerró su libro y lo colocó dentro del sello de su hombro. ¿Por qué no te sientas? Estoy seguro de que él puede manejar a Tsunade muy bien. Shizune solo negó con la cabeza y fue hacia la puerta, pero Naruto volvió a hablar. Él ya sabe lo de Orochimaru. Shizune se detuvo en seco y volvió a mirar a Naruto, quien sacó su libro una vez más. ¿Qué quieres decir? Shizune se dio la vuelta y miró directamente a Naruto. Antes de que se fueran, consiguió colocarles dos sellos a las dos. Naruto continuó mirando su libro. Uno dijo que las rastrearía y el otro le permitiría escuchar sus conversaciones. Shizune parecía atónita, pero Naruto continuó hablando. Dijo que si un sello era destruido podría rastrearlas con el otro. Todo esto era para asegurarse de que Tsunade no intentara huir. Shizune dio un pequeño suspiro de alivio y se acercó a Naruto notando el collar que le ganó a Tsunade en su cuello. ¿Debería advertirle? Shizune miró a Naruto mientras terminaba su libro y estiraba los brazos. Naruto, sobre ese collar, es una maldición. Dijo Shizune. Esto hizo que Naruto levantara una ceja. Todos los que han usado ese collar han muerto, excepto Lady Tsunade. Dijo. Pero en vez de enloquecer como ella pensaba, él se calmó e incluso se encogió de hombros. Supongo que tendré que cambiar eso, porque nunca moriré, no hasta que me convierta en Hokage. Naruto dijo esto con una fiera determinación en su voz que parecía desprender coraje. Vamos a la cama que se hace tarde y estoy cansado. Naruto bostezó y se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras con Shizune observándolo. Shizune se despertó a la mañana siguiente esperando ver a Tsunade, solo para ser recibida por la nada. Fue entonces cuando recordó la oferta de Orochimaru. Shizune se levantó tan rápido como pudo y corrió hacia la habitación de Naruto. Shizune llamó a la puerta y Naruto abrió frotándose los ojos. Shizune, ¿qué pasa? ¿Volvió Jiraiya? Había un ligero pánico en su tono que despertó más a Naruto. No, él nunca, de repente, un kunai pasó volando junto a la oreja de Naruto y golpeó el marco de la puerta perdiéndole a Shizune por centímetros. Naruto se dio la vuelta y estaba a punto de lanzar un kunai dirigido a la cabeza del hombre cuando se dio cuenta de que era Jiraiya. Jiraiya estaba agarrado al marco de la ventana como apoyo mientras respiraba con dificultad como si hubiera corrido durante días. Ella me drogó. Jiraiya dijo y fue entonces cuando Shizune se puso a trabajar para ayudar. Tenemos que darnos prisa, puede que ya esté con Orochimaru. Shizune asintió con la cabeza mientras Naruto miraba por la ventana con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás haciendo, Tsunade? Pensó Naruto mientras miraba de nuevo a Jiraiya. Necesito hablar contigo, Nagato. Pain se paró en seco y se giró para ver a Madara acercándose a él. Sí, Madara. Pain dijo de pie en plena atención. Quiero que vigiles a Senjui. El ojo solitario de Madara se entrecerró haciendo que Pain asintiera. Sea lo que sea lo que busca de verdad, tenemos que asegurarnos de que no interfiere en nuestros planes. No te preocupes, estará vigilado. Los dos se miraron una vez más antes de separarse, pero sin que ninguno de los dos lo supiera, un pequeño pájaro estaba posado en la junta de una ventana. El pájaro salió volando y atravesó los edificios hasta posarse en el hombro de Senjui. El pájaro se inclinó hacia delante y comenzó a gorjearle al oído. Entiendo, gracias. El pájaro hizo una pequeña reverencia y desapareció en una nube de humo. Así que creen que pueden detenerme. Eso es tan patético que da risa. Creo que a su debido tiempo tendré que demostrarles que no se pueden controlar las acciones de un verdadero dios. Senjui se sentó en la oscuridad y comenzó a reír mientras pensaba en todas las cosas que le haría a Luzumaki cuando lo atrapara. Kabuto esquivó otro ataque de la enfurecida Tsunade que buscaba matar. Si me golpea, se acabó el juego. Kabuto realmente comenzó a sudar mientras continuaba saltando hacia atrás hasta que chocó contra una roca. Maldición. Kabuto miró hacia adelante y vio a Tsunade levantando el puño para asestar el golpe mortal, pero Kabuto rápidamente levantó un kunai y se abrió la mano de un tajo. La sangre salpicó la cara de Tsunade, haciendo que se detuviera conmocionada. ¿Sangre? Tsunade se congeló y se llevó las manos a la cara con los ojos muy abiertos. Kabuto sonrió y le propinó una patada rápida y brutal en el costado. Te haces llamar ninja médico. Kabuto sonrió mientras se acercaba lentamente a ella. Kabuto acercó una mano potenciada con chakra a la garganta de Tsunade, pero se vio obligado a saltar hacia atrás para evitar una endañada de kunais. Kabuto levantó la vista y vio a Jiraiya, Naruto y Shizune de pie frente a Tsunade. Es suficiente, cuatro ojos. Dijo Jiraiya con un grudido. Naruto miró detrás de él y vio a Shizune tratando de calmar a Tsunade. ¿Supongo que estamos por nuestra cuenta? Preguntó Naruto con voz educada mientras se quitaba la capa. Jiraiya miró hacia atrás y vio el estado en que se encontraba Tsunade y grunó. Muy bien, Naruto. Jiraiya se giró para ver a Naruto que ya corría hacia Kabuto que solo sonreía al rubio. Maldito sea. Jiraiya estaba a punto de correr hacia Naruto, pero fue bloqueado por Orochimaru quien sonrió a su viejo compañero y amigo. ¿Y a dónde crees que vas? Dijo Orochimaru con una sonrisa de serpiente. Jiraiya apretó los dientes y se puso en posición de combate. Shizune, quédate tan cerca de Tsunade como puedas. Gritó Naruto mientras soltaba su shuriken. Las cosas están a punto de ponerse un poco rocosas. Naruto lanzó su shuriken hacia Kabuto quien lo esquivó, pero el shuriken desapareció en una nube de humo revelando un clon de sombra. Kabuto logró bajar su mano justo a tiempo para golpear al clon en la cabeza. Kabuto giró la cabeza y vio a Naruto ya a su lado lanzándole un puñetazo que le alcanzó en la cara. Kabuto salió despedido hacia atrás, pero no sin antes propinarle una patada en el costado a Naruto. Los dos combatientes fueron enviados en espiral en direcciones opuestas hasta que se detuvieron uno frente al otro. Has mejorado desde nuestro último encuentro. Kabuto sonrió mientras se frotaba la mandíbula notando la sensación de humedad. Si eso te impresionó tengo buenas noticias para ti. Naruto sonrió mientras extendía su mano. Todavía no has visto nada. Kabuto observó como una pequeña esfera comenzaba a formarse en su mano. Orochimaru esquivó una bola de fuego enviada hacia él por Jiraiya. ¿Por qué te molestas con ese inútil? Orochimaru dijo con voz burlancia. Tengo ojo para el talento, y todo lo que veo de ese chico es idiotez. Exactamente. Jiraiya dijo, confundiendo a Orochimaru. ¿Por qué querría enseñarle a alguien que ya tiene todo para ser un buen ninja? No es el ninjutsu lo que hace a un ninja, son las agallas para nunca rendirse, y Naruto tiene eso a raudales. Orochimaru rió entre dientes mientras miraba a Jiraiya con un brillo en los ojos. Oh, te recuerda a ti. Orochimaru echó una ligera mirada a Naruto y lo vio sosteniendo el Rasengan dándole una sorpresa a Orochimaru. Imposible, ningún niño debería ser capaz de dominar una técnica como esa. Kabuto observó la esfera girar un poco más antes de hablar. ¿Por qué quieres protegerla? Naruto miró a Kabuto con los ojos muy abiertos. Tsunade dijo que no quiere ir a Konoha, así que para qué molestarse en protegerla. Dijo Kabuto. Los ojos de Naruto se entrecerraron ligeramente. Porque puede que sea una imbécil a la hora de la verdad. Tsunade miró a Naruto mientras llevaba su mano libre hacia arriba y formaba un sello de tigre. Pero sigue siendo una miembro de Konoha y no me rendiré con ella. Dijo. Kabuto fue a correr hacia Naruto pero de pronto se vio incapaz de moverse gracias a un clon de sombra. ¿Cuándo? Kabuto fue sacado de sus pensamientos al ver que Naruto de pronto emprendía la carrera hacia él. No tendré tiempo suficiente para esquivar. Pensó Kabuto. Naruto llevó su mano hacia atrás y luego la clavó en el estómago de Kabuto. Rasengan. Naruto gritó mientras su clon se desvanecía y Kabuto comenzaba a gritar, pero sin ser visto por Naruto, Kabuto logró levantar su mano y darle un golpe infundido de chakra en el pecho. Naruto empujó una última vez y envió a Kabuto hacia atrás estrellándose contra una roca. Kabuto se desplomó en el suelo solo para ver a Naruto de pie sobre él con una ligera mirada en sus ojos. Bueno, ¿qué esperas? Mátame. Dijo Kabuto desde su posición en el suelo, pero para su total sorpresa, Naruto solo negó con la cabeza y comenzó a alejarse del shinobi abatido. ¿Qué estás haciendo? Aunque no lleves el protector, solías ser un ninja de Konoha. Naruto se detuvo al sentir que el dolor le atravesaba el pecho, pero siguió adelante. No voy a matarte esta vez, pero si vuelves a intentar hacer daño a mis amigos, no solo te mataré, te haré pedazos. Kabuto vio como Naruto se desplomaba repentinamente en el suelo, haciendo que Tsunade corriera a revisarlo. Kabuto miraba como Tsunade intentaba curar a Naruto. ¿Por qué? Kabuto entrecerró los ojos mirando a Naruto. ¿Por qué me mantendría con vida? Tsunade comenzó a entrar en pánico cuando el corazón de Naruto se detuvo y Kabuto sintió que sus dientes se apretaban mientras mordía una réplica, pero de repente la mano de Naruto se levantó y golpeó suavemente la parte superior de la cabeza de Tsunade. ¿Por qué lloras? Naruto miró a Tsunade débilmente. Creí haberte dicho que no moriré hasta convertirme en Hokage. Dijo. Kabuto se quedó tumbado con los ojos muy abiertos al ver que el chico muerto sonreía y se quedaba dormido. No lo entiendo. Kabuto se mordió el labio inferior mientras se levantaba suavemente. Eso debería haberlo matado de inmediato. Kabuto miró y vio a Orochimaru dirigiéndose hacia él mientras Yiraiya empezaba a realizar sellos para una invocación. Loro Orochimaru. Kabuto se mordió el pulgar y frotó su sangre en el tatuaje de invocación de Orochimaru. Tsunade se mordió el pulgar y empezó a hacer sellos con las manos. Entonces, los tres shinobis golpearon el suelo con sus manos. Toda la zona se cubrió de una espesa capa de humo, pero cuando se disitó, los tres ninjas estaban de pie sobre enormes criaturas. Pásame al chico. Dijo Orochimaru mientras estaba encima de Manda que le siseaba. Podría convertirse en un problema para todos nosotros si se le mantiene con vida. Dijo. Tsunade miró a Naruto y pensó en lo que había dicho. Miró a Orochimaru y suspiró mientras le daba una suave palmada hacia delante. Muy bien, ¿así que lo quieres? Puedes tenerlo. Dijo Tsunade sorprendiendo a todos. Pero sobre mi cadáver, porque te guste o no, tiene mucho sentido. Puede que esto no me guste, pero he sido seleccionada para convertirme en la próxima Hokage de Konoha. Así que no te entregaré a mi shinobi sin luchar. Orochimaru mofó y miró para ver a sus antiguos amigos y compañeros de equipo colocarse en posibilidades. Orochimaru no vio otra salida y la serpiente gigante cargó contra los dos con intenciones mortales en su mente. Aguanta, mocoso. Tsunade miró hacia atrás y vio como una mini babosa levantaba a Naruto y saltaba hacia abajo. Todavía tengo una cuenta pendiente contigo. Con eso, ella también cargó dispuesta a morir por un compañero ninja de Konoha. El grupo comenzó a ver lentamente la puerta principal de Konoha, lo que hizo sonreír a Naruto, pero también le produjo un sentimiento de tristeza. Después de estar lejos de la aldea se acostumbró a los rostros amables que veía fuera de las aldeas, pero aún así estaba feliz de poder volver a ver a Hinata. Naruto miró hacia atrás y vio a Jiraiya y Tsunade hablando de los viejos tiempos mientras Shizune solo escuchaba con una sonrisa. Oigan chicos, ¿está bien si me adelanto? Gritó Naruto haciendo que los tres lo miraran. Claro, Naruto, ve. Jiraiya saludó a su alumno y lo vio correr como si lo persiguieran animales rabiosos. Si tan solo tuviera su energía. Jiraiya se frotó la parte superior de la cabeza mientras veía a Naruto detenerse en la puerta. Después de pasar a los guardias, Naruto se dirigió a su tienda favorita de ramen, pero justo cuando Naruto estaba a punto de acercarse, vio algo que llamó su atención. Hinata y Tenten caminaban juntas cuando también vieron a Naruto. Hinata corrió hacia Naruto y le dio un abrazo con un beso en la mejilla también. Sí, acabo de volver. Naruto dijo con una sonrisa. ¿Qué tal si me acompañan? Voy por algo de ramen. Las dos chicas asintieron con la cabeza y entraron con Naruto a la tienda de ramen. Así que, Tenten, querías que mirara un sello de armas. Dijo Naruto. Los ojos de Tenten inmediatamente se abrieron con impaciencia en ellos. Aquí tienes. Tenten le dio suavemente el sello a Naruto mientras se sentaban en la cabina. Tenten observó como los ojos de Naruto se entrecerraban concentrados mientras tomaba una botella de tinta y un pincel y empezaba a trabajar en el sello. Hinata sonrió a Naruto mientras le daba a Teuchi la orden de ramen que querían Tenten, Naruto y ella misma. Después de un minuto, Naruto finalmente apartó la vista del sello y dejó el pincel en el suelo. ¿Las armas ya están selladas dentro? Preguntó Naruto y vio como Tenten asentía con la cabeza. Muy bien, veamos si esto funciona. Naruto golpeó el sello en el suelo y aplicó chakra. De repente, se pudo ver un pequeño círculo a un metro de Naruto cuando de repente una espada salió disparada de él. Esto funcionará. Dijo Naruto con una sonrisa mientras le pasaba el sello a Tenten quien lo aceptó con una gran sonrisa. Gracias, Naruto. Tenten se dio la vuelta y empezó a comer mientras Naruto escribía un rápido boceto del sello para usarlo más adelante. Naruto se giró hacia Hinata justo cuando ella le metía los palillos en la boca con fideos en ellos. Deja de trabajar y come. Dijo Hinata con una mirada severa, pero Naruto pudo ver el rubor en sus mejillas. Empezaré a comer, pero no hasta esto. Naruto le dio un beso a Hinata que la hizo sonrojar aún más, pero una tos detrás de ellos llamó su atención. Naruto volteó y vio a Hiyashi junto con Neji parados justo detrás de los dos. Hola, Hiyashi-sama. Naruto dijo con una sonrisa. Hola, Uzumaki. Odio arruinarles la comida, pero se necesita a Hinata de vuelta en el complejo para seguir entrenando. Tanto Hinata como Naruto parecían un poco decepcionados, pero no discutieron. Hinata le dio a Naruto un último beso en la mejilla y siguió a su padre que se alejaba. Naruto sonrió y volvió a su comida para terminarla, pero apenas había terminado un ambu apareció detrás de él. Te necesitan en la sala del consejo inmediatamente, Uzumaki-san. El ambu hizo una pequeña inclinación de cabeza mientras Naruto pagaba la comida y se daba la vuelta para seguir al ambu. No podemos hacer eso. Gritó Tsunade mientras trataba de convencer al consejo de detener lo que habían planeado. Tsunade, si Naruto sigue en misiones como estas, entonces podríamos perder a uno de los shinobis más fuertes de Konoha. Dijo Koharu mientras Homura y Danzo asentían con la cabeza. La puerta se abrió y Naruto entró antes de asomar el cuello y los dedos con una expresión de aburrimiento en su rostro. Bien, ¿qué quieren ahora? El consejo se estremeció ante el tono de Naruto y la falta de respeto en él. Nos mostrarás el debido respeto que merecemos, Mokoso. Dijo Danzo. Naruto miró a Danzo mientras este le devolvía la mirada. Entonces, ¿qué es esta vez? Naruto se giró hacia Tsunade que solo negaba con la cabeza. Están tratando de restringirte a la aldea. Naruto solo gimió y negó con la cabeza. Pensé que ya lo había dicho una vez que no necesito su protección. Naruto miró al consejo y todos miraron a los ojos azules del chico para ver su ira y dolor. No voy a ser parte de esto. Naruto una vez más se dio la vuelta para irse, pero fue detenido cuando Danzo golpeó su bastón contra el suelo. Te sentarás y escucharás lo que tenemos que decirte. Danzo lo dijo de una forma que no dejaba lugar a Augurios. Estamos tratando de ayudar. Necesitaba ayuda cuando no era un ninja. Naruto miró fijamente al halcón de guerra que parecía tener ese aire de ira a su alrededor. Pero ustedes no quisieron ayudar entonces. Así que diré esto por última vez. No necesito que interfieran en mi vida. Naruto giró sobre sus talones y estaba a punto de dirigirse a la puerta cuando recordó algo. Oh, ¿cómo están Rogli, Kakashi y Sasuke? Naruto se giró para ver a Tsunade sonreírle. Ellos están muy bien, puedes ir a visitarlos si quieres, pero aún tengo que esperar la respuesta de Rogli sobre si quiere su cirugía o no. Esto confundió a Naruto, pero decidió preguntarle a Lili en el hospital. Si no controló al Kyuubi, Konoha perderá su arma más poderosa. Pensó Danzo mientras agarraba su bastón mientras gruñía por lo bajo. Danzo se dio la vuelta y comenzó a salir de la habitación, pero Tsunade no perdía de vista al viejo halcón de guerra. Jiraiya, creo que debemos vigilar de cerca de Danzo. Tsunade miró a Jiraiya quien asintió con la cabeza. Naruto llegó al hospital y le preguntó a la enfermera cuál era la habitación de Rogli. La enfermera miró a Naruto por un segundo antes de decirle la habitación. Naruto caminó hacia la habitación de Lili cuando escuchó una voz que provenía de la puerta. Naruto reconoció la voz como el Sensei Gai de Lili, y Naruto pudo darse cuenta por el tono de su voz que era serio, pero antes de que Naruto pudiera voltear, escuchó una frase que lo dejó helado. La cirugía podría matarme. Dijo Lili sin nada de su entusiasmo en la voz. Naruto escuchó a Gai suspirar desde el otro lado. Tsunade-sama me habló de los riesgos. Naruto pudo escuchar la ligera depresión en la voz de Gai. Ella dijo que no serás lo suficientemente fuerte para sobrevivir al tratamiento, pero ¿sabes lo que le dije, Lili? Preguntó Gai. Lili solo negó con la cabeza mientras esperaba que su Sensei le dijera. Le dije que estaba equivocada. Le dije que tenías la fuerza necesaria para sobrevivir a todo. Me dijiste que tu sueño era ser un ninja espléndido sin usar nada más que Taijutsu. Bueno, Lili, todavía puedes hacer tu sueño realidad. Creo que puedes sobrevivir a este tratamiento y que serás más fuerte gracias a él. Lili parecía un poco inseguro al respecto. ¿Lo dices en serio, Gai-sensei? Gai pareció sorprenderse por la pregunta de Lili, pero se recuperó rápidamente y sonrió a su alumno. Lili, lo digo en serio con cada fibra de mi ser. Naruto sonrió mientras se alejaba. Seguía preocupado por Lili, pero tenía la sensación de que estaba en buenas manos. Naruto se dirigió a la habitación de Kakashi y Sasuke, pero al entrar vio que Sasuke no estaba y Kakashi estaba acostado en la cama con su libro. Kakashi-sensei, ¿qué le pasó a Sasuke? Kakashi miró a Naruto y luego volvió a su libro. Le pidió a la enfermera que lo dejara tomar un poco de aire fresco. Dijo Kakashi pasando una página de su libro. Creo que dijo algo sobre el tejado. Antes de que Kakashi pudiera decir algo más, Naruto ya había salido de la habitación. Tal vez debería acompañarlo, Sasuke ha estado actuando muy extraño con Naruto últimamente. Kakashi cerró su libro y se levantó de la cama. Naruto abrió la puerta que daba a los tejados y vio a Sasuke mirando al otro lado de la aldea. Sabes que han estado hablando de ti. El tono de voz de Sasuke puso nervioso a Naruto, pero aún así se acercó a su compañero con más cautela. Han estado hablando de cómo perdí contra ti. Sasuke. Esta vez, Sasuke se giró y Naruto vio odio puro odio reflejado en sus ojos. ¿Sasuke? Dijo Naruto en tono confuso. Y ahora para colmo mi hermano va tras de ti. Sasuke se levantó y caminó hacia Naruto con intenciones mortales en cada paso. No se supone que te persiga a ti. Se supone que me persigue a mí. ¿Qué tienes de especial? Dímelo. Sasuke comenzó a acercarse para atacar y Naruto lo sabía. Sasuke, necesitas calmarte. De repente, Naruto sintió la necesidad de agacharse y tuvo suerte de haber escuchado a sus sentidos. Sasuke voló sobre su cabeza con su chidori completamente cargado mientras miraba a Naruto. Naruto miró al Sasuke con el que estaba hablando y vio que desaparecía en una nube de humo. ¿Qué estabas haciendo? Naruto se puso en posición de combate mientras Sasuke se reía. No iba a matarte, todavía. Sasuke miró a Naruto con su Sharingan girando locamente. Todo lo que quiero hacer es ver qué es lo que te hace especial. Sasuke cargó de nuevo, pero esta vez Naruto estaba esperando. Naruto se agachó por debajo de su brazo y giró pateando las piernas de Sasuke por debajo de él. Sasuke sintió que caía, pero justo antes de tocar el suelo, estiró el brazo y giró alejándose de Naruto. Sasuke aterrizó sobre sus pies y cargó su chidori una vez más, pero Naruto ya comenzó a cargar su Rasengan. Los ojos de Sasuke se entrecerraron mientras miraba la esfera de chakra. ¿Qué es eso? Naruto se limitó a negar con la cabeza. Sasuke, te lo diré una sola vez, retrocede. Sasuke parecía aturdido por las palabras de Naruto. No quiero hacerte daño. Sasuke se echó a reír. Nunca podrías hacerle daño a un Uchiha. Sasuke cargó mientras Naruto negaba con la cabeza mientras corría a toda velocidad hacia su compañero. Kakashi de repente llegó al tejado, pero vio que Naruto y Sasuke ya se estaban lanzando sus jutsu el uno al otro. Maldita sea, llegué tarde. Kakashi intentó llegar, pero ambos chocaron haciendo que la presión del aire comenzara a obligar a Kakashi a mantenerse firme. Kakashi levantó la vista y vio que Naruto estaba siendo empujado hacia atrás, lo que le sorprendió. Kakashi reveló su Sharingan y vio que Naruto estaba disminuyendo lentamente la cantidad de chakra al Rasengan. ¿Qué está haciendo? Se preguntó Kakashi. Sasuke sonrió satisfecho mientras comenzaba a empujar con todo lo que tenía, haciendo que se escuchara un fuerte chillido. De pronto, Naruto lanzó el brazo que sostenía el Rasengan hacia arriba, obligando a Sasuke a seguirlo. Sasuke miró a Naruto y trató de llevar su Chidori sobre su cabeza, pero Naruto le agarró la muñeca y luego la garganta. Sasuke estaba a punto de tomar represalias, pero Naruto rápidamente saltó hacia atrás. ¿Qué, descubriste que no puedes? Las palabras de Sasuke fueron cortadas cuando su Sharingan y Chidori fueron desactivados repentinamente. Sasuke siguió intentando reactivar su Jutsu y Sharingan, pero fue en vano. ¿Qué demonios me has hecho? Te puse un sello de su presión de chakra. Dijo Naruto señalando a Sasuke, quien miró hacia abajo y vio marcas negras por todos sus brazos. Te lo coloqué cuando te agarré del cuello. Ahora solo quiero hablar contigo. ¿Por qué debería escucharte? Sasuke gritó con rabia. Porque no liberaré el sello hasta que lo hagas. Sasuke gruñó a Naruto con ira en su voz. ¿Qué te ha pasado, Sasuke? Quiero decir, somos compañeros de equipo y somos amigos, pero últimamente has estado actuando como un imbécil. ¿Por qué? Sasuke solo negó con la cabeza con una sonrisa retorcida. ¿Quieres saber por qué? Naruto asintió con la cabeza. Ya te lo dije en los exámenes Chunin. Recuerda. No tengo que darte explicaciones. Naruto solo negó con la cabeza y con una señal de manos liberó a Sasuke del sello. No sé lo que está pasando, pero puedo decir esto, Sasuke. Dijo Naruto con preocupación en su voz. Si no sales del camino en el que estás, entonces vas a morir. Sasuke solo sonrió satisfecho y se acercó a la cornisa del edificio antes de saltar. Naruto miró a Kakashi quien con la mirada sonrió señalando que hablaría con Sasuke. Naruto vio como Kakashi desaparecía en una nube de humo. Sasuke, por favor, deja lo que sea que estés haciendo. Naruto se dio la vuelta y comenzó a bajar la escalera con una mirada de preocupación en sus ojos. Mientras Naruto bajaba las escaleras, escuchó una voz familiar. ¿Dónde está Sasuke? Naruto dobló la esquina y se encontró mirando a Sakura. Hola, Sakura. Dijo Naruto con una sonrisa. Sakura se dio la vuelta y vio a Naruto. Sonrió mientras corría hacia él. Oye, Naruto me preguntaba, ¿has visto a Sasuke? Preguntó Sakura, pero la mirada de Naruto lo decía todo. Sí, pero por el momento tal vez quieras alejarte de él. La declaración de Naruto confundió a Sakura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sakura solo miraba como Naruto negaba con la cabeza. No lo sé, pero ha estado actuando muy extraño últimamente. Dijo Naruto mientras miraba a Sakura con ojos tristes. Solo creo que sería más seguro si lo deja solo por un rato. Kakashi ya está en camino para hablar con él. Dijo. Sakura miraba como Naruto pasaba junto a ella con la tristeza reflejada en cada paso. ¿Qué les pasó a esos dos? Pensó Sakura con preocupación. Naruto siguió caminando por el pasillo hasta que se encontró con Jiraiya. Ey, Naruto, acaba de terminar tu visita. Jiraiya vio como Naruto se daba la vuelta con ojos tristes. Naruto, ¿qué pasó? Sasuke está empezando a volverse más y más agresivo conmigo. Naruto dijo mientras miraba a su maestro. Ya ha estado a punto de matarme dos veces, creo que si sigue así va a hacer algo de lo que se arrepentirá. Los ojos de Jiraiya parecían concentrarse en algo del pasado, pero tan rápido como estaba allí se había ido. Naruto, creo que, pero estará bien, si alguien puede hacer entrar en razón a Sasuke, es Kakashi. Naruto sonrió a su maestro mientras pasaba por su lado. Jiraiya solo miraba con cara de preocupación. Espero que tengas razón, chico Jiraiya dijo esto antes de desaparecer en un remolino de hojas. Sasuke estaba apoyado en un árbol contemplando las palabras de Kakashi hasta que sintió una presencia detrás de él. Sasuke se apartó de un salto del árbol y se giró para ver a un grupo de cuatro individuos que lo miraban fijamente. Impresionante que hayas logrado percibir que estábamos aquí. ¿Qué quieren? Sasuke gruñó mientras su Sharingan se activaba. Oh, qué individuo tan enojon eres. Dijo el de pelo púrpura. Primero presentémonos. Yo soy Yukon, esta es Tayuya, Kidomaru, y este es Jirobo. Las personas a las que señaló no hicieron ningún movimiento, pero el hombre llamado Kidomaru sonrió a Sasuke. ¿Están seguros de que Orochimaru-sama quería este débil imbécil? Tayuya dijo, haciendo que Jirobo se estremeciera. Te dije que no usarás un lenguaje tan vulgar. Tayuya simplemente miró a Jirobo, que le devolvió la mirada. Las órdenes de Orochimaru-sama eran llevarlo de vuelta a Utogakure. Sakon dijo todavía mirando a Sasuke. Orochimaru-sama desea hacerte más fuerte de lo que nunca podrías ser en este basurero. Al oír la palabra más fuerte, U-Kon supo inmediatamente que tenía la atención de Sasuke. Desea enseñarte todo lo que sabe y darte un poder más allá de lo que imaginas, y lo único que quiera de ti es que le jures lealtad. Sasuke miró al suelo durante un par de segundos antes de levantar la vista hacia U-Kon. Hablas de poder como si ya lo tuvieras. Sasuke observó como el grupo asentía con la cabeza. Entonces muéstrame tu poder, y si le tomo el gusto a tu poder, iré a Utogakure. El grupo asintió y Sakon giró la cabeza en una dirección, señalando un cambio de ubicación. Sasuke siguió a los cuatro con una sonrisa en la cara. Si estoy en lo correcto, tendré suficiente poder para finalmente aplastar a mi hermano y a Naruto hasta convertirlos en polvo. El pensamiento hizo que Sasuke soltara una risita mientras continuaba siguiendo al grupo hacia la oscuridad. Naruto caminaba hacia su apartamento cuando vio a Hinata parada afuera esperándolo. Hinata ¿qué haces aquí? Hinata sonrió a Naruto mientras le tendía una pequeña bolsa. Nunca terminamos nuestra comida. Hinata se sonrojó mientras Naruto le sonreía. Padre dijo que podíamos terminar, pero tengo que volver en 30 minutos. Naruto asintió con la cabeza y tomó la mano de Hinata y la llevó al pequeño estanque situado a un minuto de su apartamento. Los dos se sentaron y comieron mientras veían la luna brillar en el agua. Naruto, esto es tan tranquilo. Hinata dijo esto mientras se acurrucaba contra el brazo de Naruto haciendo sonreír al rubio. Lo sé, Hinata. Naruto recostó su cabeza sobre la de Hinata. Los dos se quedaron así hasta que notaron que se hacía tarde. Naruto la llevó a su casa y vio a Hiasi esperando afuera a Hinata. Hola, Uzumaki. De nuevo estabas cortando un poco cerca. Hiasi dijo con un poco de humor en su voz. Es lo que hago, Hiasi-sama. Dijo Naruto encogiéndose de hombros. Supongo que te veré mañana, Hinata. Hinata asintió con la cabeza y le dio un rápido beso a Naruto antes de desaparecer en el recinto. Que tenga buena noche, Hiasi-sama. Naruto dijo esto con una reverencia y Hiasi se la devolvió, pero solo una pequeña. Tú también. Hiasi se dio la vuelta y desapareció por la puerta. Sasuke estaba tendido en el suelo sin aliento. ¿Qué poder? Dijo Sasuke sin creer lo que acababa de ver. Todo este poder puede ser tuyo, Sasuke. Todo lo que tienes que hacer es unirte al maestro. Sakon dijo mientras su marca de maldición retrocedía. Ahora, ¿qué dices? Sasuke le miró y sonrió. ¿Dónde me apunto? Sasuke se levantó y observó como el grupo se arrodillaba mientras Sakon le sonreía. Empezamos ahora. Sakon sonrió al darse cuenta de lo fácil que era atrapar a Sasuke. Orochimaru-sama estará muy complacido. Dijo. Pero desconocido para el grupo, una leve figura observaba desde las sombras, pero tan rápido como estuvo allí desapareció. Sasuke se dio la vuelta y entrecerró los ojos. Ahora vuelvo. Sasuke desapareció dejando atrás al grupo. Tengo que decirle a la Hokage que, Sakura se detuvo cuando Sasuke apareció frente a ella. ¿Qué crees que estás haciendo? Sasuke preguntó sin una pizca de emoción. Tienes que detenerte, Sasuke. Sakura suplicó. Escucha, Sakura, no puedo permitir que le digas a la Hokage que me voy. Sasuke desapareció y reapareció detrás de ella. Al menos no todavía. De repente, Sakura se desmayó cayendo hacia adelante solo para ser atrapada por Sasuke. Pronto, Naruto, tendremos nuestra revancha, y entonces obtendré un poder aún mayor. Sasuke comenzó a reír mientras dejaba a Sakura en el banco. Luego Sasuke desapareció dejando atrás hojas que ondeaban al viento. En cuanto Sakura despertó, se dirigió directamente al despacho de la Hokage desesperada por contarle lo que le había pasado a Sasuke. Cuando Sakura se lo contó, Tsunade se puso inmediatamente en acción, pero maldijo cuando se dio cuenta de que no le sobraban más Jounins. Supongo que tendré que ir con otro grupo. Tsunade se dirigió a Shizune y le dijo que trajera a Shikamaru. Shikamaru llegó no minutos después de ser llamado luciendo su nuevo chaleco Tsunin. Esto es un fastidio. Shikamaru hostezó mostrando que Shizune lo despertó de su siesta. No tengo tiempo para esto. Tsunade dijo esto con fuerza en su voz haciendo que Shikamaru la mirara confundido. Sasuke se ha ido a Otogakure y necesitamos que se envíe un equipo tras él para recuperarlo, pero no tengo Jounins de sobra. Así que Shikamaru, necesitas encontrar a cuatro individuos que sepas que pueden encargarse a esta misión. Shikamaru asintió con la cabeza y se dio la vuelta con un poco más de velocidad en su paso. Shizune miró a Tsunade que se limitó a suspirar. ¿Por qué no llamaste también a Naruto? Tsunade miró a Shizune con una ceja levantada. Creí que le habías dado el ascenso a Tsunin. Dijo ella. Tsunade rió entre dientes mientras miraba al exterior con diversión en los ojos. Lo rechazó. Dijo. Los ojos de Shizune se abrieron de golpe. Dijo que si aceptaba el ascenso, acabaría pasando más tiempo lejos de Hinata y él quería pasar un poco más de tiempo con ella. También dijo que creía que no se lo merecía, pero que algo de su pelea con Sasuke durante los exámenes Tsunin le había marcado. Shizune asintió con la cabeza y siguió observando a su mentora. Naruto caminaba de la mano de Hinata con una sonrisa tan cálida como el sol. Cuando la pareja estaba a punto de entrar en la tienda de ramen, alguien gritó el nombre de Naruto. Naruto se dio la vuelta y vio a Kiba, Chouji, Neji y Shikamaru. Te necesito para una misión, Naruto. Dijo Shikamaru con autoridad en su voz. El tono de su voz fue suficiente para que Naruto se preocupara. ¿Qué ha pasado? Naruto se dio la vuelta mientras Hinata lo miraba preocupada. Sasuke ha abandonado la aldea y se dirige a Otogakure. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera hablar, pudo oír que alguien respiraba con fuerza. Cuando se giró hacia el origen de la misma se encontró a Sakura mirándolo fijamente con lágrimas en los ojos. Naruto, lo intenté. Los ojos de Naruto bajaron mientras miraba a su compañera de equipo. Encontré a Sasuke hablando con esas cuatro personas y luego me enteré de que se iba a ir con ellos. Intenté llegar hasta la Hokage para decírselo, pero Sasuke descubrió que lo estaba espiando y me noqueó. Lo siento. Naruto puso una mano reconfortante en el hombro de Sakura, sobresaltando a la chica. No te preocupes, Sakura. Encontraré a Sasuke y lo traeré de vuelta. Sakura miró a Naruto, pero en vez de ver a Lirio vio preocupación. ¿Qué pasa, Sakura? Antes de desmayarme por completo escuché a Sasuke decir que sabía que vendrías, y que cuando lo hicieras, te iba a matar. Naruto miraba con una mirada vaga, pero Sakura continuó. Lo único que te digo es que trates de traerlo de vuelta, pero por favor, ten cuidado. No te preocupes, yo siempre tengo cuidado. Dijo Naruto con una sonrisa. Naruto se dio la vuelta y miró a Hinata que le devolvió la sonrisa. Lo siento, pero, Hinata silenció a Naruto con un beso que dejó a ambos con un enorme sonrojo. Está bien, pero espero verte aquí de una pieza. Dijo Hinata. Naruto sonrió y le dio un último beso. Trato hecho. Naruto se giró y encaró a los demás. Muy bien, vámonos. El grupo asintió y comenzó a correr hacia la puerta. Fu fue arrojada al suelo, pero rápidamente giró su cuerpo y aterrizó en el suelo. ¿Quiénes son estos tres? ¿Por qué tenemos que atrapar a esta perra? Hidan dijo mientras se acerraba a su collar de oración. Porque es una orden y podría traer más dinero. Kakuzu hizo sonar su cuello y nudillos mientras se giraba hacia su nuevo miembro. ¿Y tú, Senji? No me importa mientras consiga hacer pedazos a ese Uzumaki. Senji solo miró como Fu comenzó a formar algunos sellos con las manos. No lo creo, enana. De repente Senji corrió hacia Fu con una velocidad imposible para cualquier anciano normal. Fu fue tomada por sorpresa, pero antes de que pudiera reaccionar recibió un puñetazo en el estómago. Fu fue enviada volando hacia atrás contra una roca que se hizo añicos al conectar con ella. ¿Qué estás haciendo? Ella es mi ofrenda a Yasin. Gritó Hidan mientras sostenía su guadaña hacia adelante. Tardas demasiado, si no vas a terminar la pelea, entonces lo haré yo. Senji ni siquiera se dio la vuelta mientras veía como de repente el chakra rojo empezaba a brotar del suelo. Maldición. Senji gruñó al ver que el polvo desaparecía, revelando a Fu cubierta con su capa demoníaca. Fu miró a los tres miembros de Akatsuki antes de extender las alas de su espalda y elevarse hacia el cielo. Y esto es lo que pasa cuando te tomas tu dulce tiempo con un Jinchuriki. Dijo Kakuzu mirando a Hidan que fulminó con la mirada a su compañero. Genial, esto va a ser malo. ¿De qué estás hablando? Esto se acaba de poner interesante. Senji miró a Fu con un brillo en los ojos, que hizo que todos se preocuparan. Ahora muéstrame, pequeña Jinchuriki. Muéstrame tu poder. Isiki se estaba poniendo la capa junto con su hermano Denpa. Así que vamos a entregar este pergamino al Hokage. Oninami asintió con la cabeza mientras veía a los dos encogerse de hombros. Una cosa más. Oninami dijo deteniendo a los hermanos en su camino. Kakugeki vendrá con ustedes. ¿Por qué lo has dicho tú mismo? No está en condiciones de moverse. Isiki miraba como su hermano intentaba convencer a Oninami de que era una mala idea, pero no funcionó. Antes de que Oninami pudiera hablar, todos oyeron pasos y se giraron para ver a Kakugeki caminando hacia ellos. Estoy bien. Kakugeki parecía cansado, pero aparte de eso parecía una persona normal. Vamos a buscar a este chico antes de que me vuelva a quedar dormido. Isiki y Denpa se miraron preocupados, pero Oninami se limitó a sonreír a Kakugeki. Sí, deberían ir corriendo antes de que se canse demasiado. Oninami se limitó a hacer un gesto con la mano al grupo mientras viajaban hacia Konoha. Cuando supo que el grupo se había perdido de vista los ojos de Oninami se endurecieron. Por favor, cuídense, porque Konoha no entregará a Naruto tan fácilmente. Con eso, Oninami se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la cabaña. Un día después. Senji caminó por el oscuro pasillo y lanzó a Fu contra la pared, haciéndola crujir. Senji estaba bien en su mayor parte, excepto por un profundo corte en su pecho que sanaba lentamente. Ten cuidado, todavía la necesitamos viva. Dijo Pain con un ligero tono de enfado en su voz. Senji solo lo miró con crueldad reflejada en sus ojos negros. ¿Crees que por tener el Rinnegan eso te convierte en dios? Senji se rió de la idea. Pero la verdad es esta. Si puedes sangrar, no eres un dios. Solo eres un hombre triste que intenta escapar de su humanidad. Todos miraron a Senji con sorpresa en los ojos. Cuando volvieron a mirar a Pain, pudieron ver como se le escapaba la rabia. Dame una razón por la que no deba demostrarte lo dios que soy. Pain dio un paso adelante, pero Senji se mantuvo firme con una sonrisa. Porque aún tengo información sobre Naruto y la gente que va a reclutarlo. Senji sonrió aún más cuando Pain se detuvo en seco. Y para que sepas que cumpliré mi parte del trato, te hablaré de estos tres individuos. Dos de ellos, son los hermanos Isiki y Denpa. Ambos son expertos en cosas distintas, pero juntos no tendrán ninguna oportunidad contra ellos. Isiki se especializa en rastrear y reunir información a través del Genjutsu rompiendo la mente de su oponente. Denpa se especializa en Genjutsu y Ninjutsu. Los ojos de Pain se entrecerraron ante esa información. Los conocí cuando estaba en Utsu y Ogakure sirviendo como uno de los Uchita que eran molestos cuando estaban juntos. El otro era Kakujeti, un chico que capturé y encerré para intentar copiar su habilidad única, pero me acaban de decir que Isiki y Denpa consiguieron liberarlo. Dijo. ¿Quién está a cargo de esta operación para recuperar a Naruto? Preguntó Pain con la esperanza de matar al líder antes de que pudieran atrapar a Naruto. No tengo ni idea, pero puedo decirle una cosa. Los ojos de Senji brillaban a la luz del fuego, haciéndolos parecer demoníacos. Sea quien sea, es un hijo de perra muy fuerte. Senji giró sobre sus talones y comenzó a marcharse cuando se volvió hacia Tobi, que le sonrió y le saludó con la mano. Senji hizo un pequeño movimiento de saludo, pero en el fondo estaba sumido en sus pensamientos. Necesito averiguar sus motivos y entonces podré matarlos uno a uno y hacerme con el control de todo este poder. La sonrisa de Senji se transformó en una mueca mientras en el fondo comenzaba a reír. Senji caminó hasta que estuvo fuera y se volvió para ver un débil resplandor y por primera vez los ojos de Senji adoptaron una mirada de pena. Lo siento, pequeña, pero tu muerte me llevará cada vez más cerca de mi meta. Senji se dio la vuelta solo para que una imagen cayera de su capa. Senji miró hacia abajo y vio a un grupo de cinco personas de pie alrededor del Ufukage. Los ojos de Senji se endurecieron inmediatamente al mirar la cara sonriente de Utsusio. Podrías haber evitado lo que pasó, Utsusio. Senji tomó la foto mientras miraba a Utsusio. Por tu culpa he tenido que elegir este camino, pero siempre llevaré esta foto conmigo. Así podré recordar lo que hice para asegurarme de seguir mi camino. Senji volvió a guardarse la foto en el bolsillo y empezó a caminar. Madara esperó pacientemente en la sala de reuniones hasta que oyó abrirse la puerta. Se giró para ver que tanto Pain como Conan le miraban. Bueno, ¿qué les parece? Madara observó como Pain y Conan intercambiaban miradas antes de volver a mirarle a él. Es una buena baza para Akatsuki, pero oculta algo. Pain miró a Madara mientras se apoyaba en la pared. Tenemos que vigilarlo con cuidado hasta que sepamos el qué. Madara asintió con la cabeza. Muy bien, hasta la próxima. Madara desapareció en su dimensión a los pocos segundos, dejando a Pain y Conan solos. Conan miró a Pain y vio que tenía una mirada distante en los ojos, pero antes de que Conan pudiera preguntar, Pain giró sobre sus talones y salió de la habitación. Sasuke Gritó Naruto mientras se detenía encima de una estatua de la cabeza de Hashirama Senju. Sasuke, deja de huir. Sasuke se detuvo en la cabeza de la estatua al otro lado de la cascada. ¿Huir? La voz de Sasuke tenía un matiz de confusión. ¿Por qué iba a huir de ti? Solo quería elegir el lugar perfecto para enterrarte. Sasuke se dio la vuelta y Naruto vio que la mitad de su cara estaba cubierta de marcas negras junto con su ojo izquierdo de un color diferente. Naruto solo miraba incrédulo mientras veía como su compañero le sonreía. ¿A qué viene esa mirada, Naruto? Naruto negó con la cabeza y entrecerró los ojos mirando a Sasuke. ¿Qué te ha pasado? Sasuke levantó las manos y las miró. Poder. Fue la respuesta de Sasuke. Poder es lo que me ha pasado. Sasuke miró como Naruto lo fulminaba con la mirada. Sasuke, te lo pediré una vez. Naruto sacó dos pergaminos y creó dos clones. Vuelve a Konoha o te romperé cada hueso de tu cuerpo y te arrastraré de vuelta. Sasuke miró a Naruto un poco más antes de soltar una carcajada. Eso sí que es para reírse, Naruto. Sasuke miró a Naruto justo cuando la marca de la maldición comenzaba a retroceder. ¿No ves el poder que tengo en mis manos? Naruto sacudió la cabeza y suspiró. Supongo que tendré que romperlos. Naruto lanzó a los clones los dos pergaminos y ellos los desenredaron. Tendré que agradecerle a Tenten por esta idea más tarde. Naruto se mordió ambos pulgares y manchó de sangre ambos pergaminos justo cuando sus clones los dejaban en el suelo. Sasuke entrecerró los ojos y saltó hacia Naruto en un intento de detener su jutsu. Fui jutsu hakashiken, hoja cementerio. Naruto golpeó con ambas palmas los pergaminos. Sasuke escuchó un crujido y miró hacia abajo justo a tiempo para ver cuatro espadas diferentes saliendo disparadas del suelo hacia su cuerpo. ¡Mierda! Sasuke apareció de repente detrás de Naruto y sus clones. Mierda, usó la bola de fuego como distracción. Dijo Naruto mientras giraba su cuerpo para esquivar una patada en la cabeza, pero sus dos clones fueron pateados y enviados volando hasta desvanecerse en humo. Naruto levantó la vista justo a tiempo para recibir un puñetazo de Sasuke en la cara. Maldita sea, se ha vuelto mucho más fuerte desde nuestra última pelea. Naruto entrecerró los ojos al ver el Sharingan de Sasuke girando locamente dentro de sus ojos. Con esos ojos y este nuevo poder que tiene, tengo que tener cuidado con lo que hago. Sasuke giró su cuerpo y aterrizó sobre la estatua mirando a Naruto con una sonrisa. Esto es genial, todo este poder fluyendo a través de mí. Sasuke parecía a punto de saltar de alegría. Y pronto reuniré un poder aún mayor. El tono de voz de Sasuke cambió en ese momento, se volvió más oscuro y frío que nunca. Naruto aterrizó en el agua y miró a Sasuke con tristeza en los ojos. ¿Qué pasa contigo y el poder, Sasuke? Sasuke miró a Naruto como si nunca lo hubiera visto. El poder no es nada si no tienes a quien defender, Sasuke. El camino por el que vas no es el camino hacia el verdadero poder. ¿Qué sabes tú del verdadero poder, Naruto? Sasuke miró a Naruto con odio en sus ojos rojos. Incluso ahora mismo puedo ver ese poder recorriendo tu cuerpo. Los ojos de Naruto se entrecerraron ante eso. Si mi poder no es verdadero poder, ¿entonces qué hay del tuyo? No hay diferencia de poder, solo en la forma de usarlos. Naruto dijo esto mientras relajaba un poco su postura. Tú usas tu poder para progresar sin ayudar a nadie, solo a ti. Mientras que yo uso mi poder para ayudar a otros que lo necesitan. Ese, Sasuke, es el verdadero poder. Dijo Naruto. Quien te haya dicho esas harta de estupideces, Naruto, te están mintiendo. Dijo Sasuke mientras empezaba a bajar unos metros por la estatua. El poder es la capacidad de aplastar a cualquier enemigo en frente de ti para matar a todos los que se interponen en tu camino. Ese es el verdadero poder, no toda esa palabrería de proteger a los demás o ayudarlos. El poder es solo para avanzar en este mundo. Declaró Sasuke. Supongo que no tiene sentido seguir hablando. Dijo Naruto. La respuesta de Sasuke fue cargar su chidori. Naruto concentró su chakra en el sello de su palma derecha y formó su rasengan. ¿De verdad vas a pelear conmigo con eso? Sasuke rió entre dientes al ver como Naruto levantaba una ceja confundido. Ya descubrimos que tu patético jutsu no puede competir con Michi y Dori. Naruto solo negó con la cabeza y sonrió. Si realmente crees eso, entonces ven hacia mi. Sasuke fulminó con la mirada a Naruto y corrió por la estatua hasta que chocó con el agua haciendo que el agua estallara a su alrededor. Sasuke salió de repente del agua cargando directamente contra Naruto. Naruto se mantuvo firme por un segundo y luego cargó contra Sasuke. Cuando los dos estaban a unos metros de distancia, se atacaron. Los dos ataques chocaron entre sí, haciendo un sonido metálico, pero Sasuke se sorprendió al ver que Naruto no se había movido ni un centímetro. Sasuke comenzó a presionar con más fuerza su jutsu mientras Naruto hacía lo mismo, el resultado fue que los dos ataques explotaron y los dos salieron volando hacia atrás. Naruto fue enviado a chapotear en el agua hasta que giró su cuerpo y aterrizó sobre sus pies. Sasuke terminó haciendo lo mismo, pero cuando miró a Naruto, estaba enojado. ¿Cómo es posible? Preguntó. Simple. Cuando usé por primera vez el Rasengan contra ti, no lo estaba usando con todo su poder. Dijo Naruto. Sasuke sacudió la cabeza y le sonrió a Naruto. Me engañaste por un segundo. Dijo Sasuke. Naruto mantuvo el rostro inexpresivo mientras Sasuke comenzaba a reírse. Pero la última vez que usamos estas técnicas el uno contra el otro, sentí que no te estabas conteniendo. Dijo Sasuke. Naruto simplemente caminó hacia la pared de roca, haciendo que Sasuke lo mirara confundido mientras Naruto hacía otro Rasengan. Este es el verdadero poder del Rasengan. Dijo, y sin más palabras Naruto estrelló el Rasengan contra la pared. Sasuke vio como el Rasengan se abría paso a través de la pared con facilidad, pero lo que más sorprendió a Sasuke fue que toda la pared comenzó a temblar y se empezaron a formar grietas haciendo que trozos de roca cayeran al río. Naruto terminó su jutsu y retiró su brazo. Naruto se giró hacia Sasuke y sin mirar le dio un golpecito a la pared. El resultado fue que la mitad de la pared cayó al agua provocando olas. Esa es la diferencia entre el Rasengan y Chidori. Chidori es un jutsu de asesinato que se usa para entrar y salir, pero el Rasengan es fuerza bruta. Te machacará hasta que seas lanzado lejos solo por la fuerza o desgarrado por ella. Ahora, te lo pediré una vez más, Sasuke. Vuelve a la aldea en silencio, o te romperé todos los huesos de tu cuerpo. Sasuke apretó los dientes con rabia mientras veía caer el último trozo de roca al agua. No volveré a esa débil aldea. Dijo Sasuke. Naruto sacudió la cabeza con los ojos cerrados. Esperaban no tener que recurrir a esto. Naruto abrió los ojos e inmediatamente se cubrió de chacra rojo. Te di una opción, Sasuke. No te dejaré ir. Sasuke vio como el chacra rojo rodeaba a Naruto, pero Sasuke solo se rió. ¿No recuerdas que ese poder tuyo es inútil contra mi Sharingan? Naruto entrecerró los ojos mientras Sasuke continuaba. La última vez que lo usaste contra mí vi a través de todo lo que hiciste. No puedes vencerme con ese poder. Dijo el Uchiha. Si mal no recuerdo, la última vez que peleamos conmigo usando este poder, perdiste. Dijo Naruto. La risa de Sasuke murió allí mismo reemplazada por la ira. Te mataré, Naruto. Sasuke gruñó esto mientras su marca de maldición comenzaba a brillar. Y entonces tendré un poder aún mayor. Dijo. Naruto se puso en posición de combate y se preparó. Sasuke cargó contra Naruto mientras éste formaba sellos de mano. Estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Sasuke lanzó la bola de fuego hacia Naruto quien entrecerró los ojos. Naruto saltó sobre la bola de fuego solo para escuchar el sonido de pájaros gorjeando. Naruto giró su cuerpo solo para no ver como Sasuke le clavaba su mano en la espalda. Naruto siguió girando mientras mantenía su brazo derecho extendido para golpear a Sasuke en la espalda, pero cuando conectó, Sasuke se desvaneció en humo. Clon de sombra. Naruto aterrizó en la superficie del agua y miró hacia arriba justo a tiempo para recibir una patada en el agua. La cabeza de Naruto emergió del agua y justo cuando levantó la vista, vio a Sasuke sosteniendo un chidori con marcas negras por toda la cara. Espero que esto duela. Sasuke hundió su mano en el agua, confundiendo a Naruto hasta que recordó una cosa, el chidori era una bola de electricidad crepitante. Naruto sintió la electricidad fluir en su cuerpo, haciendo que Naruto gritara de dolor. Sasuke levantó a Naruto del agua y lo lanzó contra la pared de roca. Naruto se estrelló contra la pared haciendo un cráter con forma humana, pero cuando Naruto fue a moverse, Sasuke clavó su chidori aún activo en el pecho de Naruto. Supongo que tú pierdes. Dijo Sasuke. Naruto levantó la vista para ver a Sasuke sonriéndole. Sasuke arrancó su brazo del pecho de Naruto y comenzó a alejarse mientras Naruto cerraba lentamente los ojos. Los ojos del Kyuubi se abrieron para ver a Naruto tumbado boca abajo en el agua. Deberías estar agradecido de que estoy dentro de ti. El Kyuubi rió entre dientes mientras vertía más chakra en Naruto. Y pronto, todo en ti se convertirá en mío. Kyuubi comenzó a reír mientras su chakra descendía sobre Naruto. Sasuke estaba a punto de saltar cuando sintió una extraña sensación. Sasuke se dio la vuelta justo cuando un puñetazo fue enviado a su cara, haciendo que se estrellara contra el otro lado del cañón. Sasuke saltó de la pared y miró para ver a Naruto con su chakra rojo tomando la forma de un zorro con una cola. ¿Cómo? Sasuke miró el pecho de Naruto para verlo completamente curado. Ahora, ¿dónde estábamos, Sasuke? Dijo Naruto mientras se ponía a cuatro patas con una sonrisa animal en la cara. Isiki estaba hablando con su hermano cuando se detuvo. Denpa se volvió hacia su hermano justo cuando Kakugeki se detuvo también. ¿Qué pasa? Tenemos un problema muy grande. Dijo Isiki mientras se volvía hacia la fuente del poder. Naruto está usando mucho chakra del Kyuubi. Esto hizo que los otros dos se miraran sorprendidos antes de voltear a ver a Isiki saltando hacia la fuente del chakra demoníaco. Aguanta, Naruto, solo aguanta. Denpa y Kakugeki los siguieron mientras cargaban a través del bosque para llegar hasta Naruto. Sasuke estaba realmente temblando por el poder que salía de Naruto. ¿Por qué? Sasuke apretó los dientes cada vez más fuerte mientras empezaba a enfadarse más con Naruto. ¿Por qué sigue de pie? Estaba seguro de que eso debería haberlo matado, pero, ¿por qué no lo hice? Sasuke finalmente no pudo soportarlo más. ¿Qué es ese poder, Naruto? Dime. Naruto solo miraba con tristeza en sus ojos, pero sabía que Sasuke lo descubriría tarde o temprano. Soy un yinchuriki, Sasuke. Reveló Naruto. Sasuke aún tenía una expresión de confusión en su rostro hasta que Naruto continuó. Soy el yinchuriki del Kyuubi. Los ojos de Sasuke inmediatamente se pusieron como platos después de esa noticia. El Kyuubi. Pensó Sasuke mientras retrocedía lentamente a unos pasos de Naruto. Ese demonio casi destruyó la aldea entera, y ahora está sellado dentro de Naruto. Sasuke no pudo evitar sentir que el pavor comenzaba a apoderarse de su corazón. Sasuke se giró y saltó en el aire mientras realizaba sellos con las manos, pero no llegó ni a la mitad cuando Naruto lanzó su brazo y envió su chakra rojo navegando hacia él. Sasuke se giró para evitar el brazo de chakra, pero de repente cambió de rumbo y lo agarró. ¿Qué? Sasuke. Este chakra actúa como si tuviera vida propia. Sasuke fue inmediatamente arrastrado hacia Naruto, quien le dio un puñetazo en la cara enviándolo de vuelta contra la pared del cañón. Naruto miró su mano y notó que estaba temblando y que le dolía un poco. No puedo permanecer en esta forma mucho más tiempo. Naruto se giró hacia Sasuke que estaba sobre sus manos y rodillas resoplando. Sasuke miró a Naruto y Naruto vio que las marcas negras se habían expandido por toda la cara de Sasuke. ¿Qué está pasando? ¿Crees que eres el único que es especial? Sasuke miró a Naruto. Sus marcas negras comenzaron a cerrar en convertir la piel de Sasuke de blanco a gris oscuro. Sasuke bajó la mirada a sus manos y sonrió, pero de repente se tambaleó hacia adelante cuando dos cosas comenzaron a tratar de salir por la fuerza de su espalda. Naruto se dio la vuelta al oír el sonido del desgarro y se volvió para ver a Sasuke con dos alas en forma de manos. Pero tengo noticias para ti. Soy mucho más especial que tú. Naruto gruñó y volvió a ponerse a cuatro patas y cargó levantando una ola de agua. Sasuke se mantuvo firme con una sonrisa mientras Naruto embestía contra él, estrellándose contra la pared y arrastrándolo por la cara de la roca. Naruto se detuvo y balanceó a Sasuke contra lo más cercano que resultó ser la pierna de la estatua de Malara. Naruto observó hasta que vio a Sasuke salir del humo batiendo las alas de su espalda. Parece que el zorro está castigado. Sasuke sonrió mientras Naruto desaparecía en velocidad, pero gracias a su Sharingan, Sasuke siguió a Naruto corriendo hacia la estatua de Malara. Sasuke esquivó justo cuando Naruto saltó hacia él, pero fue entonces cuando recordó algo. El chakra de Naruto parecía estar vivo. Sasuke se dio la vuelta para ver como dos manos gigantes de chakra agarraban sus alas y lo lanzaban contra el pecho de Hashirama, haciendo temblar toda la zona. Ambos no podemos seguir así, Sasuke. Gritó Naruto justo cuando Sasuke salía del humo luciendo una sonrisa sádica. No sé tú, pero yo puedo seguir. Sasuke juntó las manos y escupió diez pequeñas bolas de fuego hacia Naruto. Naruto se mantuvo firme mientras las bolas de fuego golpeaban su capa de chakra, pero cuando se apagaron Naruto se llevó la mayor sorpresa del día. La última bola de fuego era un kunai con una etiqueta explosiva. La etiqueta explotó, sacudiendo aún más el suelo mientras Sasuke seguía riendo, pero su risa se detuvo cuando chakra rojo se lanzó hacia él en forma de cabeza de zorro gruñéndole con los dientes enseñados. Sasuke esquivó el chakra de duras penas, pero una de sus alas fue arrancada casi por completo, enviando a Sasuke en espiral hacia el suelo. Cuando el humo se disitó, Naruto apareció con toda su camisa volada con algunas quemaduras en el pecho y sangre corriendo por su brazo izquierdo, pero ya comenzaba a sanar. El chakra rojo resurgió rápidamente y volvió a cubrir a Naruto. ¡Maldición, parece que este chakra no puede protegerme de todo! Naruto se giró hacia Sasuke justo cuando su brazo izquierdo se entumeció. ¿Qué acaba de pasar? Naruto intentó mover su brazo izquierdo, pero descubrió que no podía hacerlo ceder. Naruto oyó el chapoteo de una roca en el agua y levantó la vista para ver a Sasuke de pie, aún sin su ala. Sasuke dio un paso adelante, pero de repente se tambaleó con la cara contraída por el dolor. Sasuke, por favor, para. Si seguimos así, acabaremos matándonos el uno al otro. Sakura me pidió que te trajera de vuelta sano y salvo, pero que lo hiciera con cuidado. Estás empezando a hacer mucho más difícil que cumpla mi promesa, Sasuke. Sasuke solo sonrió a Naruto con locura en sus ojos. ¿Por qué? Apenas estamos empezando. Sasuke desapareció y reapareció justo al lado de Naruto. Naruto. Naruto esquivó una patada en la cabeza, pero cuando lanzó un puñetazo a Sasuke con su brazo derecho, lo atrapó. Sasuke sonrió y lanzó a Naruto contra la pared de roca. Sasuke miró a la pared hasta que una ola de chakra rojo vino navegando hacia él. Sasuke saltó en el aire y trató de volar lejos, pero cayó solo para ser atrapado por la ola de chakra estrellándolo contra la pared. Sasuke salió de entre los escombros con su chakra luciendo un grudido. Sasuke levantó la vista justo cuando el chakra de Naruto envolvía su cuerpo y lo lanzaba al agua. El río tembló cuando Sasuke tocó el fondo, pero rápidamente se sacó del agua aterrizando sobre el agua cargando otro chidori, pero este sonaba como mil pájaros alzando vuelo y era negro puro. Estoy harto de jugar. Esto termina aquí, Naruto. Dijo Sasuke. Naruto extendió su mano y cargó su Rasengan, pero este tomó un color vermellón. Naruto y Sasuke se pararon y se miraron antes de calgar blandiendo sus respectivos jutsu el uno contra el otro. Los dos conectaron y el río inmediatamente fue empujado lejos de los dos. Naruto apretó los dientes y empujó con más fuerza su Rasengan, haciendo que Sasuke hiciera lo mismo, pero justo cuando Sasuke estaba siendo empujado hacia atrás, sonrió. Naruto estaba confundido hasta que escuchó el aleteo detrás de él. Naruto se giró para ver a Sasuke sonriéndole sosteniendo otro chidori negro. Cuando Naruto se giró hacia el otro Sasuke, había agarrado su brazo sosteniendo una cruel sonrisa mientras el segundo chidori rasgaba la espalda de Naruto. Clon de sombra. Naruto jadeó mientras la sangre comenzaba a salir de su boca. Naruto fue entonces lanzado tan fuerte como Sasuke pudo contra la estatua de Hashirama, haciendo que la estatua temblara por la fuerza. Y Shiki sintió que el chakra del Kyuubi se desvanecía de repente y una sensación de pavor le invadió. Maldita sea, tenemos que darnos prisa. Los otros dos asintieron con la cabeza y comenzaron a acelerar el paso. Por favor, cuídate, Naruto. Sasuke miró a Naruto que para su sorpresa aún respiraba. Al propio Sasuke tampoco le estaba yendo muy bien desde el uso del chidori hasta el clon de sombra que tenía en pie solo por usar su marca de maldición. Todo lo que tengo que hacer es matarlo y entonces tendré mi Mangekyou Sharingan. Sasuke sacó un kunai y estaba a punto de acabar con la vida de Naruto cuando de repente la espalda de Sasuke se abrió de un tajo. Sasuke saltó hacia delante mientras se giraba para ver a su atacante. Parada justo al lado de Naruto estaba en Matsuki con la capucha bajada, revelando a una mujer de cabello castaño con ojos azules con una pizca de rojo en ellos. ¿Quién carajos eres tú? Preguntó Sasuke. En Matsuki miró hacia abajo para ver a Naruto respirando y sonrió. No es de tu incumbencia. En Matsuki miró a Sasuke y Sasuke sintió que el aire de sus pulmones era extraído por la cantidad de intención asesina que ella estaba soltando. No me importas, pero Naruto sí, así que huye, Uchiha, antes de que acabe con tu clan aquí y ahora. El tono de su voz sugería que haría precisamente eso. Sasuke se dio la vuelta y con una última mirada a Naruto desapareció en un remolino de hojas. En Matsuki se recostó sobre Naruto con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando un débil latido. Sonrió, pero sabía que si no lo llevaba a Konoha entonces moriría. En Matsuki estaba a punto de inclinarse y levantar a Naruto cuando escuchó unas ramas romperse. Se giró en un instante solo para ver a Isiki, Denpa y Kakugeki. Tranquila, somos nosotros. Isiki levantó las manos mientras En Matsuki seguía mirándole fijamente, pero en lugar de ojos azules ahora lucía ojos rojos sangre. Demuéstralo. En Matsuki grunó. Te encontramos al borde de la muerte y te trajimos a Oninami para ayudarte. Dijo Isiki mientras bajaba lentamente los brazos. Luego preguntaste si había alguna forma de retribuirnos y desde ese momento ayudaste a cuidar a Naruto. En Matsuki miró un poco más a Isiki antes de relajarse. Sus ojos volvieron lentamente a la normalidad haciendo que Isiki respirara aliviado. Por favor, no vuelvas a mirarme con esos ojos. Dijo Isiki. En Matsuki sonrió picaramente a Isiki, que le devolvió la sonrisa. Isiki miró hacia abajo y vio a Naruto e inmediatamente su sonrisa se desvaneció, pero antes de que pudiera hablar, el sonido del gorjeo de los pájaros llamó su atención. Todos se voltearon para ver a Kakugeki con un brazo alrededor de su garganta con Kakashi parado detrás de él sosteniendo un reikiri. Díganme qué ha pasado o su amigo será presentado a las puertas del infierno. Kakashi los fulminó con la mirada y todos sintieron como la electricidad comenzaba a acumularse en su jutsu. ¿De verdad quieres estar aquí y hablar? Naruto se está muriendo. Isiki indicó al chico detrás de él. Además, acabamos de llegar, nosotros mismos fuimos enviados a entregarle algo al Hokage. Isiki lentamente metió la mano en su mochila y sacó el pergamino y gentilmente se lo mostró a Kakashi, quien lo miró con desconfianza, pero una mirada a Naruto lo hizo decidirse. Bien, pero un movimiento en falso y haré que te arrepientas de haber nacido. Dijo Kakashi. Isiki asintió con la cabeza hacia Enmatsuki quien suavemente levantó a Naruto y él el grupo saltó hacia Konoha tan rápido como pudieron. Tsunade se dirigía en ese momento a la salida del hospital después de darle a Chouji la medicina para salvarle la vida cuando oyó una voz que la llamaba. Hokage-sama. Tsunade se dio la vuelta y vio a Naruto en brazos de Enmatsuki con los ojos apenas abiertos y un agujero perforado en el pecho que sanaba muy lentamente. Tráiganlo adentro rápido. Ordenó la rubia. Enmatsuki asintió con la cabeza y entró corriendo en el hospital con Tsunade justo detrás de ella. Parece que va a ser un día largo. Naruto se despertó una vez más en el hospital, esta vez con un dolor de cabeza y un dolor ardiente en el pecho. Última vez que recibo esa versión de Chidori en el pecho. Naruto refunfuñó esto justo cuando Tsunade entró en la habitación. Naruto, estás despierto. Tsunade corrió hacia él y, cuando estuvo lo suficientemente cerca le dio un puñetazo en la cabeza, pero sin chakra. Naruto se agarró la cabeza mientras fulminaba con la mirada a Tsunade. ¿Por qué fue eso? Tsunade se limitó a fulminar a Naruto con la mirada. Eso nos estaba preocupando mucho, Naruto. Tsunade tomó los gráficos de su cama y lo empujó. Revisa cuánto tiempo llevas inconsciente. Naruto lo hizo y se sorprendió de lo que encontró. Dos semanas. Naruto miró la tabla y no se lo podía creer. ¿Cómo? El Kyuubi suele curarme a tiempo para despertarme en dos días. El Kyuubi puede curar casi cualquier herida que recibas, pero cuanto más profunda sea la herida, más lento será el proceso de curación. Tsunade solo continuó mirando a Naruto mientras él dejaba la tabla en el suelo y la miraba. No pude hacerlo. Naruto volvió los ojos hacia sus mantas mientras las agarraba con fuerza. No pude recuperar a Sasuke. Tsunade bajó la mirada y estuvo a punto de golpearlo de nuevo, pero se dio cuenta de que Naruto no estaba en las mejores condiciones físicas ni emocionales. Naruto, si no pudiste traerlo de vuelta, ¿entonces por qué no lo mataste? Al oír la palabra matar, Naruto se estremeció y miró más abajo. Iba a hacer precisamente eso, pero entonces recordé mi promesa a Sakura. Dijo. Tsunade esperó viendo que Naruto necesitaba decir más. Así que apunté más bajo, pero me di cuenta de que no importaba a dónde apuntara, Sasuke iba a morir. Quería cumplir mi promesa. Si no puedo hacer eso, entonces no merezco ser Hokage. Dijo Naruto. Tsunade sabía que Naruto ocultaba algo, pero no insistió en el asunto. La puerta se abrió y reveló a Sakura y Hinata ambas sosteniendo flores, pero cuando Hinata vio a Naruto corrió hacia él y le dio un abrazo. Naruto sintió que el dolor le recorría el cuerpo, pero pasó tan rápido como llegó. Naruto. Hinata comenzó a llorar en el hombro de Naruto lastimando a Naruto más que cualquier herida. Cuando te vi, realmente pensé que ibas a morir. Sollozó la Hyuga. Naruto empujó suavemente a Hinata hasta que ella lo miró a los ojos. Te dije que no voy a morir pronto. Naruto le dio un rápido beso a Hinata. Naruto miró a Sakura y estaba a punto de hablar cuando Sakura se le adelantó. Está bien, Naruto. Dijo Sakura mientras le ponía las flores en las piernas y le daba un ligero abrazo. Sé que lo intentaste, pero supongo que yo tengo la culpa. Dijo ella. Naruto pareció confundido por unos segundos. Te dije que trajeras a Sasuke de vuelta. Intenté apoyarme en ti para traerlo de vuelta, pero ya no más. Ayudaré y haré lo que sea necesario para traer a Sasuke de vuelta, o si no. Sakura dejó la frase sin terminar mientras se daba la vuelta y salía, no sin antes dedicarle una sonrisa a Naruto. Naruto miró a Tsunade y se dio cuenta de que ocultaba algo. ¿Qué pasa, Tsunade? El consejo quiere hablar contigo. Naruto solo gimió mientras se recostaba. Diles que no estoy interesado en ser. Tsunade interrumpió a Naruto, pero con dudas. Ya no se trata de eso, Naruto. Naruto miró a Tsunade y vio tristeza en sus ojos. Es algo un poco más serio. Naruto solo entrecerró los ojos mirando a Tsunade. No puedes hablar en serio. Le gritó Homura a Isiki que se frotaba la oreja. Aquí hace mucho eco. Denpa miró a su hermano con una sonrisa y recibió una bocetada en la nuca. Sí, así es. Isiki miró a Kakugeki que estaba durmiendo contra la pared mientras en Matsuki miraba a Danzo cada pocos segundos con una leve preocupación en sus ojos. Y para tu información, si hablamos en serio. Estamos aquí para llevar a Naruto con un amigo nuestro para que lo entrene más. Lo siento, pero eso está fuera de lugar, Naruto va a estar restringido a la aldea. Koharu declaró mientras miraba al grupo. Mira, podemos jugar a este tonto juego, pero el resultado será que Naruto vendrá con nosotros. Dijo Isiki. Danzo se levantó y miró más de cerca a Enamtsuki que retrocedió un poco. ¿Te he visto antes en alguna parte? Preguntó Danzo, haciendo que la chica retrocediera un poco más. Con ese color de pelo y ojos eres del clan Tentoukirite, cortador del cielo. En Matsuki se limitó a mirar al suelo. No sé de qué estás hablando. Enmatsuki declaró mientras miraba a Danzo con ira. ¿Mi nombre es Enmatsuki? Eso lo demuestra. Dijo Danzo mientras se sentaba una vez más. Conocía a algunos miembros de tu clan durante la segunda gran guerra Shinobi y todos ellos llevan el nombre de la luna. Aparentemente tú no eres una excepción, pero lo que me confunde es que tu clan fue aniquilado durante la guerra. Dijo. Mi padre consiguió llevarse a mi madre. Enmatsuki dijo entre dientes apretados. Y ahora tú eres la última. Dijo Danzo. Enmatsuki no dijo nada, pero su silencio habló por ella. Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió y Naruto seguido de Jirai y Aitsunade entraron. Naruto miró alrededor de la habitación y vio dos caras conocidas. Isshiki, Denpa. Naruto sonrió mientras se acercaba a saludar a las dos personas que le ayudaron a entrar en el camino del Fuinjutsu. Naruto, has crecido desde la última vez que te vimos. Dijo Denpa poniendo una mano en la cabeza de Naruto y frotando desordenando su cabello aún más de lo que ya estaba. También me hice mucho más fuerte gracias a ustedes. Dijo Naruto con una nota de orgullo. Podemos decirlo. Dijo Isshiki sacudiendo un poco a Naruto. Entonces, ¿quiénes son ellos? Dijo Naruto señalando a Enmatsuki y a Kakugeki que se frotaba los ojos recién despertado. ¿No me recuerdas, Naruto? Enmatsuki parecía visiblemente dolida hasta que los de Naruto se ensancharon. ¿Enmatsuki? Preguntó Naruto. Enmatsuki sonrió y asintió. Naruto se giró hacia Kakugeki que miraba a Naruto con expresión aburrida. ¿Quién eres tú? Kakugeki bostezó a Naruto haciéndolo levantar una ceja mientras miraba a Isshiki quien solo negó con la cabeza. Se llama Kakugeki. Isshiki miró al hombre en cuestión y descubrió que estaba dormido de nuevo. De todas formas, volvamos a lo nuestro. Isshiki admiró a Tsunade que lo fulminó con la mirada. No hace falta que me mires así, Hokage-sama. Vine aquí no exigiendo a Naruto, sino diciendo que tiene que venir con nosotros. ¿Y si me niego? Tsunade se cruzó de brazos con una expresión desafiante en el rostro. La respuesta de Isshiki fue sacar el pergamino y entregárselo. Me temo que esa no es una opción. Isshiki vio como Tsunade abría el pergamino y empezaba a leer su contenido. La cara de Tsunade lentamente comenzó a transformarse de enojo a confusión y luego a tristeza. Al final del pergamino, el rostro de Tsunade se transformó en el de la sorpresa. Tsunade gritó Tsunade, haciendo que el sapo ermitano saltara y corriera hacia Tsunade. Mira si esto es real o no. Tsunade le entregó el pergamino a Tsunade que lo tomó y empezó a ojearlo concentrado. Cuando Tsunade volvió, su cara contaba la historia. Lo siento, Tsunade. Es real. Tsunade agarró a Jiraiya por el brazo y lo sacó de la sala del consejo y lo llevó al pasillo. Isshiki le sonreía a Naruto mientras escuchaban a Tsunade gritarle a Jiraiya, no tan fuerte como para ser escuchado, pero sí bastante fuerte. Cuando los dos entraron de nuevo en la sala, Tsunade tenía una mirada de ira y desesperación. Si le hacen daño. Tsunade grunó. Prometemos que estará bien cuidado. En Matsuki dijo con una sonrisa. Tsunade continuó mirándolos hasta que se volvió hacia Jiraiya. Jiraiya, tú vas con ellos. Jiraiya la miró, pero solo asintió con una sonrisa. Espero informes diarios escritos por Naruto y sabré si es él o no. Dijo ella. Isshiki sonrió y miró al consejo que miraba atónito a Tsunade. ¿Qué está haciendo, Tsunade jime? Koharu gritó con los otros dos miembros mirando con miradas leves. No tengo elección en este asunto. Tsunade les arrojó el pergamino y lo repasaron con ojos sorprendidos. Pero esto significa. Homura fue rápidamente silenciado por Denpa que logró envolver un paño alrededor de la boca de Homura. Denpa se llevó un dedo a los labios con una sonrisa. Eso es un secreto. Denpa soltó su lado de la tela y miró a Naruto. De acuerdo, nos vamos mañana. Naruto seguía confundido por todo lo que estaba pasando e Isshiki podía verlo. Te llevaremos a un individuo especial para que te ayude a entrenar durante tres años, Naruto. Los ojos de Naruto se iluminaron, pero entonces recordó a Hinata. Así que nos vamos mañana. Preguntó Naruto. Isshiki asintió con la cabeza y apenas lo hizo Naruto ya estaba saliendo por la puerta. ¿Fue algo que dije? Isshiki miró a Jiraiya que negó con la cabeza. No, es solo algo que tiene que ir a hacer. Jiraiya se dio la vuelta y salió por la misma puerta. Naruto finalmente encontró a Hinata caminando hacia su casa. Hinata. Hinata se giró hacia el sonido de la voz de Naruto, solo para que ambos se golpearan y cayeran al suelo. Hinata abrió los ojos y vio a Naruto tirado encima de ella haciendo que se sonrojara como un tomate. Naruto se bajó rápidamente de Hinata y la ayudó a levantarse muy avergonzado. Hinata, necesito decirte algo. Hinata asintió con la cabeza escuchando atentamente a Naruto. Al parecer, me iré a una misión de entrenamiento de tres años. Comentó Naruto. Hinata se quedó mirando a Naruto sorprendida, no creyendo que Naruto se fuera a ir tanto tiempo. ¿Cuándo te vas? Preguntó Hinata con la tristeza grabada en su voz. Mañana. Naruto se limitó a mirar a Hinata con ojos tristes hasta que la tomó de la mano y comenzó a guiarla por la aldea. ¿Qué estamos haciendo? Hinata miró hacia su casa y luego a Naruto. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que nos queda hoy. Hinata sonrió a Naruto, pero miró hacia atrás para ver una figura con un kimono blanco desaparecer de nuevo en la casa. ¿Así que adónde primero? Preguntó Hinata con una sonrisa mientras Naruto la acercaba y la besaba. ¿Qué te parece esa cascada? Hinata se sonrojó y asintió con la cabeza mientras ambos se dirigían a su primer destino. Hinata regresó a su casa por la noche con una sonrisa mientras se dirigía a su puerta y entraba. ¿Dónde has estado? Hinata se quedó helada al oír la voz de su padre Hiasi. Se dio la vuelta y lo vio sentado en una silla con expresión tranquila. Padre. Dijo Hinata con algo de pesar en su voz. Siento llegar tan tarde a nuestra sesión de entrenamiento, pero estaba, con Naruto Uzumaki. Hiasi terminó por ella mientras se levantaba. Así que eras tú a quien vi mirándonos. Hinata declaró mientras Hiasi se acercaba a ella. Sí. Hiasi miró a su hija y esbozó una sonrisa triste. Siento que se vaya mañana. Dijo él. Así que te has enterado. Hinata miró al suelo mientras Hiasi ponía una mano en el hombro de su hija. Sí, lo hice. Hiasi le dio un pequeño beso en la cabeza. Así que disculparé sus acciones esta vez, pero esto significa que tendrás que ponerte al día con el entrenamiento que te perdiste hoy, ¿entiendes? Hinata miró a su padre y le dio un fuerte abrazo. Gracias. Hinata salió corriendo hacia su dormitorio dejando atrás a un sonriente Hiasi. Dijiste todas las despedidas que querías también. Isiki preguntó mientras Naruto se acercaba a la puerta. Sí. Naruto declaró mientras miraba hacia el bosque. Ahora vamos. Naruto comenzó a caminar con Denpa guiando al grupo hacia su destino. No te preocupes, Hinata, volveré más fuerte que nunca. Naruto le sonrió a la aldea. Y Sasuke, será mejor que tengas cuidado, porque voy por ti. La cara de Naruto se transformó en la de pura determinación mientras un pájaro volaba en el aire y desaparecía entre las nubes. Naruto se despertó y se encontró caminando por el bosque de espaldas. Naruto se incorporó y se encontró siendo cargado por Kakugeki quien se veía cansado como siempre. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Preguntó Naruto, haciendo que Kakugeki lo mirara con expresión aburrida. Demasiado tiempo. Fue todo lo que dijo antes de colocar a Naruto de pie y seguir caminando. ¿Hice algo mal? Naruto miró a Ishiki que negó con la cabeza. No, pero lo hicimos cargarte, porque aún estabas dormido y necesitábamos movernos. Ishiki sonrió a Naruto mientras Kakugeki bostezaba frotándose los ojos. ¿Por qué siempre está cansado? Naruto miró a Kakugeki que parecía a punto de colapsar en cualquier momento. Bueno, no es que esté cansado. Ishiki sonrió a Kakugeki mientras se apoyaba en un árbol. Es la persona más perezosa que puedas conocer en tu vida, pero hay otra razón. Si el enemigo cree que ya estás debilitado, entonces cometerá un error. Dijo Ishiki. Naruto miró como Kakugeki se apoyaba en el árbol más cercano y se quedaba dormido. Ishiki sonrió a su amigo mientras le daba un golpe en la nuca. Vamos, bella durmiente, es hora de moverse. El grupo llegó a un pequeño claro con una pequeña cabaña en el centro. Cuando el grupo se acercó a la casa la puerta se abrió para revelar a Oninami con una sonrisa en su rostro. Oh, qué bueno verte. Oninami caminó lentamente hacia Naruto hasta detenerse frente a él con la sonrisa más grande que alguien hubiera visto. Solo te he visto una vez, Naruto, en una pequeña fotografía. Oninami realmente comenzó a llorar mientras le daba un fuerte abrazo a Naruto, haciendo que Naruto mirara a su alrededor de manera confundida. Lo siento, pero no tengo ni idea de quién eres. Dijo Naruto. Oninami se apartó suavemente y miró a Naruto con una expresión de ligera decepción antes de volver a sonreír. Lo siento, debí presentarme primero. Oninami se levantó y miró a Naruto con la felicidad reflejada en sus ojos. Soy Oninami Uzumaki, padre de Kushina Uzumaki. Soy tu abuelo. Dijo el anciano. Naruto miró a Oninami con puro asombro. Un pájaro voló hacia Senji, que estaba de pie sobre un pedestal. El pájaro se posó en su hombro y empezó a piarle al oído. Senji sonrió aún más mientras el pájaro continuaba hablando. Excelente. Senji le dio una semilla al pajarito y este desapareció en una nube de humo. Así que Oninami sigue vivo. Pensé que había muerto después de usar el Fuinjutsu más prohibido de su clan. Bueno, supongo que es otro cabo suelto que necesito atar. Senji estaba a punto de bajar de un salto cuando una voz a sus espaldas le hizo saltar. Así que tienes tus propios planes. Senji se giró y vio a Madara mirándole fijamente. Sabía que me descubrirías, Madara. Dijo Senji. El único ojo visible de Madara se abrió de par en par en estado de shock, pero rápidamente bajó. Pensé que te habías olvidado de mí. Madara se acercó lentamente a Senji quien solo miraba fijamente a Madara. ¿Cómo podría olvidarme de ti, pequeño Madara? Preguntó Senji. Los ojos de Madara se entrecerraron con rabia hacia Senji que se bajó suavemente de su pedestal. No me hables como si fuera un simple niño. Madara vio como Senji caminaba a su alrededor con una sonrisa tranquila. Mis disculpas, no quise ofender al gran Madara, o debería decir, al alguna vez gran Madara. Dijo. Las manos de Madara se crisparon mientras miraba a Senji. Será mejor que vigiles como me hablas. Madara se giró y encaró a Senji que lentamente se bajó de la pared. Conozco tu secreto, Senji. Tienes un ninjutsu especial, pero la capacidad de ralentizar el tiempo en tu espacio personal es solo un efecto secundario del verdadero poder. Te permite ralentizar tu envejecimiento e incluso detener tu flujo sanguíneo durante unos segundos, pero, ¿cómo sabías que era yo? Pregunto. Ante esto, Senji sonrió aún más. Por favor, puede que tengas a algunos de estos tontos enganchados con todo tu asunto de Tobi, pero yo estaba allí cuando tu hija Shirama crearon Konoha y forjaron esa alianza con Uzushio Gakure. Senji se cruzó de brazos con cara de suficiencia. Reconocí tu chakra en cuanto te vi. Madara siguió mirando fijamente a Senji durante unos segundos más. Esto queda entre tú y yo, ¿entendido? Madara pasó junto a Senji que sonreía con los ojos cerrados. Pero claro, quiero decir, no hay ganancia en ello si le digo al resto quién eres realmente. Esto detuvo a Madara que giró lentamente su cabeza hacia Senji que continuaba sonriendo. Que tengas un buen día. Senji entonces se bajó de la pared y desapareció en un leve parpaleo de velocidad. Tendré que vigilarlo con cuidado. Pensó Madara con preocupación mientras seguía caminando por el pasillo con el ceño fruncido tras su máscara. ¿Qué así que tú eres el papá de mi mamá? Naruto pregunto esto con incredulidad en su voz. Sí, tu madre se llamaba Kushina y era mi hija. Oninami sonrió a Naruto mientras su incredulidad pronto se convertía en ira. ¿Entonces por qué tuve que crecer solo? Naruto gruñó haciendo que Oninami desviara la mirada con tristeza. Quería ir a ayudarte, pero en mi estado actual apenas podía salir de la cabaña. Oninami declaró mientras una ligera brisa soplaba a través de su media melena dis. Hice todo lo que pude para mantenerte a salvo. Hice que en Matsuki te vigilara y que Ishiki y Denpa te dieran el libro sobre Fuinjutsu. Todo con la esperanza de conocerte finalmente. Naruto observó como Oninami se sentaba suavemente en el suelo aún con su sonrisa. Naruto se volvió hacia Ishiki y Denpa y los fulminó con la mirada. Me dijeron que era el último Uzumaki que quedaba. Ishiki y Denpa se miraron con sonrisas nerviosas. Bueno, entonces no teníamos elección. Ishiki comenzó, pero Naruto aún continuaba mirándolos. ¿Qué habrías hecho si te hubiéramos dicho que tenías un miembro del clan por ahí todavía vivo? La pregunta de Denpa hizo que Naruto mirara al suelo pensativo. Nos hubieras rogado y suplicado que te lleváramos con él, pero no podíamos permitir que lo vieras todavía. Dijo. ¿Por qué no? Preguntó Naruto enojado, pero la respuesta no vino de Ishiki y Denpa, vino de Oninami. Porque el entrenamiento que tengo planeado iba a requerir que tuviéramos algunos trucos más bajo la manga antes de intentarlo. Dijo. Naruto miró a su abuelo con expresión desconcertada. ¿Y qué entrenamiento es ese? Preguntó Naruto. Ante esto, Oninami sonrió mientras miraba fijamente a Naruto. Vamos a ayudarte a obtener el control total sobre el chakra del Kyuubi. Naruto solo miró a Oninami y sonrió. Ya lo hice. Dijo Naruto. Oninami miró a Naruto con los ojos entrecerrados, haciendo que la sonrisa de Naruto disminuyera. No, no lo has hecho. Antes de que Naruto pudiera interrumpir, Oninami continuó. Has aprendido a sacar su chakra, pero no a separarlo. La mirada confundida de Naruto lo decía todo haciendo suspirar a Oninami. Bien. El Kyuubi se compone de dos cosas. Su chakra y su voluntad. Ahora, dime qué pasa cuando aprovechas el chakra del Kyuubi. Naruto recordó las últimas veces que utilizó el chakra del Kyuubi. Me sentía enfadado, casi como si tuviera toda esta rabia acumulándose dentro de mí. Dijo. Oninami asintió con la cabeza y siguió adelante. Esa es la voluntad del Kyuubi tratando de influenciarte y apoderarse de ti. Oninami pudo notar que Naruto estaba escuchando con todo lo que tenía y eso lo hizo sonreír. Cuando recurres al poder del Kyuubi, también recurres a su voluntad. La única forma de usar el chakra del Kyuubi en todo su potencial es separarlo de la propia bestia. Naruto asintió con la cabeza y sonrió con todo lo que tenía. Muy bien, entonces empecemos con esto. Naruto comenzó a caminar hacia adelante, solo para ser detenido por Oninami de nuevo. Lo siento, Naruto, pero no puedes enfrentarte al Kyuubi. Al menos no todavía. Naruto miró confundido a Oninami hasta que este le explicó. Primero debes vener a la oscuridad que yace en las regiones más profundas de tu corazón. Entonces, y solo entonces, podrás enfrentarte al Kyuubi. Fue entonces cuando Jiraiya tuvo suficiente. ¿De qué estás hablando? Jiraiya fulminó con la mirada a Oninami, quien simplemente sonrió. Naruto no puede vencer al Kyuubi, no al nivel que está. Dijo. Exactamente por eso vamos a ayudarle. Esto trajo una mirada de confusión de todos. Voy a enviarnos a la mente interior de Naruto usando los sellos de Fuinjutsu en los que he estado trabajando desde que planee esta pequeña reunión. Una vez allí, podremos ayudarlo a combatir al Kyuubi mientras saca su chakra, y una vez hecho esto, podrá comenzar el verdadero entrenamiento, pero primero necesitamos algo. Oninami miró fijamente a Jiraiya que continuó mirando fijamente a Oninami. La llave, Jiraiya, la necesitamos. Dijo Oninami. Lo siento, pero no puedo permitir, Jiraiya se detuvo cuando Oninami lo miró con odio en sus ojos. No me queda mucho tiempo, Jiraiya. Oninami declaró sin emoción. Además, ¿no crees que a Minato le hubiera gustado que su hijo tuviera la llave? Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par mientras miraba a Oninami sorprendido. ¿De verdad creías que no vigilaba a mi hija mientras crecía? Siempre estaba pendiente de ella, pero no pude llegar a tiempo para salvarla. Dijo el anciano. Así que esta persona Minato es mi padre. Dijo Naruto. Oninami miró a Naruto y con expresión sorprendida. ¿No sabes el nombre de tu cuarto Hokage? Los ojos de Naruto se abrieron como platos. Supongo que no lo sabías, así que te lo diré. Tu madre era Kushino Uzumaki y tu padre el cuarto Hokage, Minato Namikaze. No tenías el derecho a... Jiraiya se detuvo cuando Oninami habló con voz clara y precisa. Se va a enterar tarde o temprano, y además, ahora que sabe quién era su familia, tiene que hacerse más fuerte para conservar sus recuerdos. Declaró el anciano. Naruto miró a Oninami y asintió con la cabeza. Oninami estaba a punto de levantarse del suelo cuando se agarró el pecho y empezó a toser pequeñas cantidades de sangre, haciendo que todos entrarán en pánico. Naruto hizo un movimiento para ayudar, pero Oninami le hizo un gesto con la mano para que bajara mientras su ataque terminaba. Se me acaba el tiempo, Jiraiya, así que si quieres que Naruto se haga más fuerte para poder protegerse, entonces tienes que entregarme la llave. Jiraiya miró al grupo y luego miró a Naruto. Jiraiya sonrió ante la mirada que Naruto le dirigió de pura determinación. Sabes, tu padre me lanzó esa misma mirada cuando le dije que iba a ser Hokage. Jiraiya se mordió el pulgar y se lo frotó en la palma de la mano. Supongo que no tengo más remedio que creer en ti igual que creí en él. Jiraiya juntó sus palmas y abrió su boca y salió un sapo muy largo con un pergamino por vientre. Jiraiya, ¿qué haces invocándome? Afirmó el sapo en tono malhumorado. Lo siento, pero te entrego a Naruto, Gerotora. Esto provocó una mirada de sorpresa en el sapo del pergamino. De ninguna manera. Gerotora hizo una forma de X con los brazos con expresión de enfado. El chico no está preparado para tener este tipo de responsabilidades. Además, ¿crees que está preparado para enfrentarse al Kyuubi? Jiraiya lo pensó antes de responder. No. Gerotora se relajó visiblemente, pero entonces Jiraiya habló. No creo que nadie esté totalmente preparado para enfrentarse al Kyuubi, pero si alguien puede vencerlo, es Naruto. Tiene la mejor oportunidad posible con todos nosotros aquí. Dijo. Gerotora se echó a reír. No quiero sonar grosero, pero todas las fuerzas de Konoha apenas pudieron contener al Kyuubi. Gerotora miró a Naruto con una intensa mirada. ¿Por qué crees que puedes vencerlo? Porque mi padre logró vencer al Kyuubi. Anunció Naruto sin miedo, sobresaltando a Gerotora. No me importa lo que me pase después, pero obtendré el poder del Kyuubi. Tengo que hacerlo para proteger a mis amigos. Además, juntos, todos podremos vencer al Kyuubi y eso es una promesa. Gerotora miró a Naruto unos segundos más antes de volverse hacia Jiraiya. Realmente no importa lo que yo diga, ¿verdad? Jiraiya sonrió mientras Gerotora desenredaba su pergamino a estómago para revelarse ellos por todo él con uno del tamaño de una mano en el centro. Pon tu mano en el círculo y añade un poco de tu chakra. Naruto hizo exactamente eso y dejó una huella de su mano en el pergamino. Ahora, abre bien. Naruto estaba confundido hasta que Gerotora se lanzó hacia adelante y se metió en la boca de Naruto. Jiraiya sonrió al ver como su ahijado luchaba por sacarse el sapo de la boca. Jiraiya simplemente caminó hacia adelante y con un empujón potenciado con chakra metió el sapo dentro de Naruto. Naruto jadeó mientras caía al suelo y miraba con odio a Jiraiya. ¿Por qué hiciste eso? Porque Gerotora tiene que guardarse dentro de ti para que puedas usar la llave. Jiraiya sonrió cuando Naruto se levantó, pero aún lo miraba con odio. Ahora que tenemos la llave, es hora de que te enfrentes a tu propio odio, Naruto. Oninami se levantó del suelo y lideró el camino hacia la cabaña con el grupo siguiéndolo detrás. En Matsuki, quiero que vigiles aquí afuera en caso de que tengamos huéspedes no invitados. En Matsuki asintió con la cabeza y se dio la vuelta para mirar hacia el bosque. Después de entrar en la casa, Naruto y el grupo fueron guiados a una pequeña puerta secreta que conducía a una gran zona subterránea cubierta de sellos. Aquí es donde lucharemos contra el Kyuubi y tú lucharás contra la oscuridad. Naruto asintió con la cabeza y se dirigió al centro de la sala. Ahora siéntete y medita. No dejes que nada te distraiga de tu mente. Naruto cerró los ojos y respiró hasta que parecía que no respiraba. Naruto abrió los ojos y vio la misma alcantarilla de antes. Giró por el pasadizo que conducía al Kyuubi y se encontró con una puerta de hierro que le bloqueaba el paso. Ya veo, así que tengo que ir por aquí. Naruto se dio la vuelta y caminó por el pasaje opuesto. Mientras Naruto caminaba por el pasadizo escuchó una voz resonando en lo profundo de la alcantarilla. ¿Por qué? Naruto continuó sin titubear. ¿Por qué te importe esa aldea y ese traidor? Naruto siguió caminando, pero encontró imágenes de su pasado destellando frente a sus ojos. Naruto caminó hasta que estuvo fuera de la alcantarilla y en un ambiente abierto con árboles ennegrecidos y una tierra quemada. Naruto siguió mirando a su alrededor hasta que vio a alguien de pie a lo lejos dándole la espalda. ¿Quién eres? Gritó Naruto y observó como la persona se giraba hacia él y esbozaba una cruel sonrisa. La persona caminó hacia Naruto hasta que Naruto lo vio completamente era él. ¿Qué pasa, Naruto? Naruto oscuro gritó. ¿Estás sorprendido de ver tu verdadero yo? Naruto solo miraba a su mitad oscura confundido. ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto enfadado con ese ser oscuro que sonreía aún más a Naruto. Yo soy el verdadero Naruto. ¿De verdad? ¿Entonces por qué estoy aquí ante ti? El Naruto oscuro abrió los brazos como en un gesto de abrazo. ¿Ves esta zona? Esta es tu ira y rabia. Yo soy el único que es el verdadero rey de esta tierra. Dijo. Ya terminé de hablar, tengo que vencerte para poder controlar al Kyuubi. Dijo Naruto. Los ojos del Naruto oscuro se estremecieron al escuchar el nombre del Kyuubi, pero Naruto no se dio por enterado. Así que supongo que todo lo que tengo que hacer es golpearte. Naruto juntó sus dedos y creó cinco clones. ¿Realmente eres un tonto, Naruto? El Naruto oscuro hizo lo mismo creando cinco clones. Lo que tú puedas hacer yo lo puedo hacer también. Naruto entrecerró los ojos mientras el Naruto oscuro cargaba contra él con odio y excitación reflejados en sus oscuros ojos. El ojo de Naruto se abrió de golpe mientras yacía en el suelo respirando con dificultad. ¿Cómo ganó? Preguntó Naruto. Supongo que terminaron en empate. Oninami habló haciendo que todos lo miraran. Supongo que no es una gran sorpresa. Cada vez que uno de los Jinchuriki del Kyuubi intenta controlar su poder, siempre suele empatar con su oscuridad interior cuatro veces como mínimo. Naruto miró al suelo con una ligera decepción en sus ojos. ¿Cómo puedo vencer a alguien que sabe exactamente lo que voy a hacer? Naruto miró a su abuelo en busca de ayuda, pero se encontró con que su abuelo lo miraba con una sonrisa triste. Me temo que eso es algo que vas a tener que descubrir por ti mismo. Antes de que Naruto pudiera responder, Oninami levantó su mano para silenciar a Naruto. Déjame explicarte. La razón por la que no puedo ayudarte es porque es diferente para cada persona. ¿Qué quieres decir? Naruto preguntó confundido. Déjame decirlo así. Oninami se sentó en el suelo y miró como su nieto hacía lo mismo. Todo el mundo crea oscuridad en su interior. La oscuridad se crea cuando te niegas a aceptar esa mitad de ti. Así que para lograrlo, tienes que hacer lo contrario de lo que hace tu oscuridad, pero depende de ti averiguar qué. Naruto pensó en todo lo que el Naruto oscuro dijo durante su breve conversación y pelea. Ya sé qué hacer. Naruto miró a Oninami con una sonrisa de zorro, haciendo que Oninami le devolviera la sonrisa. Naruto se sentó y comenzó a meditar mientras los sellos comenzaban a brillar. Naruto volvió a despertarse en medio de un paisaje desolador. De repente, Naruto tuvo que agacharse cuando unos kunai salieron volando por encima de su cabeza. Naruto se dio la vuelta para ver al Naruto oscuro girando otro kunai en su mano. Buen esquive, pero puedes esquivar esto. El Naruto oscuro lanzó el otro kunai, pero este explotó en 30 kunais diferentes. Naruto simplemente levantó su brazo protector y creó su escudo de chakra. El Naruto oscuro simplemente esperó mientras Naruto bajaba su escudo de chakra y luego le sonrió. Vamos, ¿no vas a atacar? No, no lo haré. Dijo Naruto. Los ojos del Naruto oscuro se abrieron de par en par ante la simple afirmación de Naruto. Tienes que atacar. La voz del Naruto oscuro estaba plagada de un poco de pánico mientras Naruto le sonreía. ¿Por qué? Preguntó Naruto mientras el Naruto oscuro lo fulminaba con la mirada. ¿Es para probar que existes, o es por mi voluntad de proteger Konoha y mi promesa de traer a Sasuke de vuelta? ¿Por qué los defiendes? El Naruto oscuro cargó contra Naruto, haciendo que este se apartara ligeramente para esquivarlo. Todo lo que hicieron fue tratarnos como basura. Así que, ¿por qué los proteges? Porque pase lo que pase, Konoha siempre será mi hogar, y a Sasuke siempre lo consideraré un hermano. Naruto vio como el Naruto oscuro caía de rodillas y lloraba. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi existencia? El Naruto oscuro miró a Naruto con rabia en los ojos. No desapareceré, Naruto. El Naruto oscuro cargó contra Naruto con el puño en alto, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, Naruto lo rodeó con ambos brazos y le dio un abrazo. No dejaré que desaparezcas. Naruto sonrió al sentir que el Naruto oscuro se debilitaba un poco. Siempre serás parte de mí y nada cambiará eso. Si no fuera por tu existencia, probablemente nunca estaría donde estoy ahora. Por eso te doy las gracias. Los ojos del Naruto oscuro se iluminaron mientras se convertía en luz y se desvanecía en Naruto. Oninami vio como los ojos de Naruto se abrían e inmediatamente supo el resultado. Así que ganaste. Naruto miró a su abuelo con una sonrisa. Bien, descansa. Mañana lucharemos contra el Kyuubi. Naruto asintió con la cabeza mientras se recostaba en el suelo con una sonrisa. Naruto bajó al sótano con el grupo que venía con él. El grupo estaba formado por Oninami, Kakugeki, Denpa y Jiraiya. Jiraiya era el que más había cambiado y ahora lucía dos sapos en el hombro que no paraban de discutir entre ellos. Ishiki se quedó atrás insistiendo en que solo sería un estorbo y en Matsuki se quedó para vigilar la zona. El plan era simple. Denpa, Kakugeki, Oninami y Jiraiya debían combatir al zorro mientras Naruto drenaba su chakra poco a poco, pero Oninami le advirtió a Naruto que era él quien debía acabar con el zorro o nunca vencerían al Kyuubi. Naruto tenía los ojos distantes casi como si estuviera en trance mientras bajaba las escaleras iluminadas con velas. Pensaba en las palabras que le dijo su abuelo después de despertar. Flashback Ahora, Naruto, debe sacar todo el chakra de Kyuubi para poder controlarlo. Oninami dijo esto con dudas haciendo que Naruto se preocupara. Pero al mismo tiempo, el Kyuubi estará haciendo lo mismo, y si lo logra, entonces volverá. ¿Y qué pasa si fracaso? Oninami miró al suelo pareciendo mucho más viejo. Entonces sellaré al Kyuubi dentro de mí durante un brevísimo segundo, y luego detonaré las etiquetas explosivas de la zona. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al escuchar el plan suicida de su abuelo. ¿Pero por qué? Preguntó Naruto haciendo que Oninami lo mirara confundido. Si pudiste sellar al Kyuubi en ti, entonces, ¿por qué necesitas suicidarte? Dos razones. Oninami extendió dos dedos y empezó a enumerar las razones. Una, porque mi cuerpo es viejo y no duraré mucho. Así que sellar al Kyuubi en mí, solo me agotaría aún más. Dos, es que si no puedo evitar que mi nieto se convierta en ese monstruo, entonces no merezco vivir. Dijo el anciano. Naruto se sorprendió mientras Oninami se frotaba la parte superior de la cabeza y se alejaba lentamente. ¿Estás listo, Naruto? Preguntó Oninami mientras el grupo se colocaba detrás de Oninami con Naruto sentado. Naruto asintió rápidamente y los demás pusieron sus manos sobre el hombro o el pecho de Oninami. Ahora, recuerda que estos no serán tus verdaderos clones de chakra. Así que dependiendo de la cantidad de chakra que me den, es el tiempo que pueden durar. Todos asintieron y comenzaron a verter su chakra en Oninami. Naruto cerró los ojos y sintió que entraba en su paisaje mental. Los ojos del Kyuubi se abrieron justo cuando Naruto y su grupo aparecieron, haciéndole sonreír. Vaya, si es mi carcelero. El Kyuubi miró a Naruto, quien le devolvió la mirada tranquilamente. Y trajo invitados. Ahora veamos. El Kyuubi escaneó a cada individuo con su ojo rasgado. Jiraiya, Kushina y ese maldito cuarto Hokage hablaban a menudo de ti. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al escuchar el nombre de su madre mientras miraba al zorro que le sonreía. Oninami, Kushina siempre lloraba en sueños pensando como creía que su padre había muerto en Ufushio Gakure, Puedes intentar burlarte de mí, pero no funcionará. Oninami dijo con una punzada de ira en su antigua voz. Sí, pero ¿quién dijo que estaba tratando de burlarme de ti? Los ojos del Kyuubi se desviaron hacia Naruto, que estaba temblando un poco. Naruto, necesitas calmarte ahora. Dijo Oninami con voz firme. Conociste a mi madre. Naruto miró al Kyuubi, quien sonrió a Naruto con una sonrisa siniestra. Sí, podrías llamarlo así si consideras que estar sellado dentro de ella cuenta como ello. El Kyuubi sonrió al ver la cara de asombro de Naruto. Antes de ti, ella era mi Jinchuriki. Reveló el zorro. Naruto chocó la cabeza mientras miraba al Kyuubi con una mirada de determinación que hizo que la sonrisa del Kyuubi disminuyera un poco. Supongo que si ella puede vencerte, entonces eso significa que yo también puedo. El Kyuubi rugió a Naruto mientras se golpeaba contra la jaula de acero. No actúes arrogante, humano. Los ojos del Kyuubi no reflejaban nada, sino puro odio. No eres nada como tu madre. Eres un mero fragmento de mi odio, nunca podrás derrotarme. Naruto sonrió mientras se levantaba la camisa. Supongo que vamos a averiguarlo. Naruto extendió su brazo mientras un sello recorría toda su longitud. Luego, para asombro del Kyuubi, lo golpeó contra el sello que lo retenía y lo torció liberándolo. Voy a disfrutar haciéndote pedazos. Kyuubi tomó su pata y golpeó la puerta, forzándola a abrirse. Luego, con un rugido, envió una onda de choque lo suficientemente fuerte como para obligar a todos a volar hacia atrás. Naruto fue el primero en recuperarse mientras giraba y movía su cuerpo para caer de pie. Supongo que voy a hacer todo lo posible contra ti. Naruto sonrió mientras los ojos del Kyuubi se tensaban en una mirada siniestra. El Kyuubi echó la cabeza hacia atrás y disparó una bola de chakra que fue enviada volando hacia ellos con fuerza suficiente para destrozar las paredes de la alcantarilla. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al no encontrar la forma de detener el ataque del Kyuubi, hasta que una barrera en forma de cuadrado amarillo apareció frente a él. La bola de chakra chocó contra la barrera y explotó, haciendo que grietas de araña comenzaran a bailar por su estructura y pequeños fragmentos comenzaran a caer. Realmente no quería intentarlo, pero eres demasiado molesto para dejarte solo. Naruto volteó a ver a Kakugeki que estaba de pie con las manos hacia adelante, pero Naruto podía decir que casi había terminado con todo el sudor corriendo por su cara. Todavía no he terminado. De pronto, Naruto se vio envuelto en una barrera y fue lanzado bruscamente contra la pared que de pronto se hizo añicos, dejando que la réplica golpeara a todos. Naruto pudo sentir como la barrera absorbía el ataque, pero aún así pudo ver como se formaban grietas. Naruto se giró para ver a Jiraiya justo detrás de él usando la barrera para evitar salir despedido hacia atrás. Entonces Naruto vio a Kakugeki caer repentinamente al suelo y acurrucarse como si fuera de dormir mientras se desvanecía lentamente. Todos estaban equivocados en que es un vago. Naruto sintió como la barrera se rompía y fue entonces cuando él y Jiraiya hicieron su movimiento. Jiraiya agarró las piernas de Naruto y lo lanzó al cielo mientras realizaba el Rasengan. El Kyuui miró fijamente a Naruto y dio un golpe y atrapó a Naruto, enviándolo al suelo, pero cuando conectó se desvaneció en humo. ¡Ey, Kyuubi! El Kyuubi se dio la vuelta justo cuando Jiraiya golpeaba con su Rasengan gigante la cara del Kyuubi. Ahora, Naruto. El Kyuubi se lanzó hacia atrás justo cuando Naruto surgió del suelo y agarró la cola del Kyuubi. El Kyuubi miró hacia abajo para ver como Naruto empezaba a drenar su chakra, pero antes de que pudiera levantarse una jaula de cuchillas descendió y lo inmovilizó contra el suelo. El Kyuubi levantó la vista y vio a Denpa sentado sobre la empuñadura de su daga, que le hacía señas. No perderé. De pronto el chakra comenzó a tornarse negro al entrar en Naruto tornando negro uno de sus ojos. Lo dije antes, Naruto Uzumaki eres un mero fragmento de mi odio. Ahora desaparece. Naruto sintió que su ojo se cerraba cuando dos voces lo llamaron. No, Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron volando mientras miraba fijamente los rostros de su padre y de una mujer de cabello rojo brillante. Ya no estaba mirando al Kyuubi, sino a un área completamente blanca. ¿Tú perteneces aquí? ¿Papá? Preguntó Naruto. Minato parecía un poco sorprendido, pero asintió igualmente. Mamá. Kushina asintió con la cabeza, lo que provocó que los dos se dieran el abrazo de oso más grande que se habían dado nunca. Pensé que nunca los vería. Naruto lloró suavemente mientras sus padres le acariciaban la cabeza. Está bien, Naruto. Minato se volvió hacia Kushina. Cariño, ¿te importaría contener al Kyuubi? Kushina sonrió mientras enviaba algo de su chakra a través de Naruto. Todos miraron atónitos como las cadenas de chakra salían de Naruto y ataban al Kyuubi. Este chakra. No es posible. El Kyuubi pensó en pánico. Kushina. Dijo un inami con ligero desdén. Pensé que Minato pondría tu chakra aquí para que pudieras ver a tu hijo. Mamá, papá, tengo tantas preguntas. Naruto se cayó cuando Kushina le dio un abrazo a Naruto. Lo siento, Naruto. Naruto estaba confundido mientras miraba a su padre, quien desvió la mirada. Si fuera más fuerte, no estarías en el problema en el que estás. Naruto empujó suavemente a su madre hacia atrás y le sonrió. No los culpo a ninguno de los dos. Esto los sorprendió a ambos. Sabía que lo que hicieron fue por el bien de la aldea, así que lo mejor que puedo hacer es asegurarme de que su sacrificio no sea en vano. Dijo Naruto. Espera un minuto, ¿cómo sabes tanto, Naruto? Preguntó Minato con una mirada curiosa. Ven conmigo y lo verás por ti mismo. Naruto sonrió mientras volvía a su cuerpo. Naruto abrió los ojos justo cuando las cadenas se fijaban al suelo. Kushina y Minato se materializaron de repente junto a Naruto. Kushina miró a su alrededor hasta que vio a un anciano de aspecto frágil que le hizo llorar los ojos. ¡Padre! Oninami sonrió mientras su hija lo abrazaba. Pensé que habías muerto cuando me hiciste subir al bote. Oninami devolvió el abrazo a su hija. Siento haberte preocupado tanto. Los ojos de Oninami parecieron ganar algo de luz mientras miraba a su hija. Creo que es hora de que entré en esta lucha. Kushina miró a Oninami que simplemente caminó hacia adelante mientras dejaba caer su bastón. Supongo que no se puede evitar, viendo lo poderoso que eres, Kyuubi. El Kyuubi gruñó mientras se liberaba de sus cadenas. Pequeña bestia tan tonta. Oninami lanzó cuatro etiquetas en círculo alrededor del Kyuubi, haciendo que los ojos de Kushina se abrieran de par en par. Padre, no. Oninami se giró y sonrió mientras se volvía hacia el Kyuubi, que empezó a levantarse. Fui en Jutsu. Jikanteishi, éxtasis temporal. El Kyuubi soltó un rugido justo cuando se congeló en el lugar. Si quieres vencer al Kyuubi, te sugiero que lo hagas ahora y a lo grande. Dijo el anciano. Naruto echó un vistazo a Oninami que parecía envejecer a cada segundo. Naruto, usa nuestro chakra. Naruto se giró para ver a Minato, Jiraiya, y Denpa de pie junto a él. Naruto extendió su mano justo cuando los tres vertieron su chakra en él. Naruto se concentró en su sello y siguió bombeando más y más chakra hasta que estaba sosteniendo una bola gigante de chakra en espiral. Estoy orgulloso de la forma en que creciste, Naruto. Minato dijo esto mientras le daba un último abrazo a su hijo mientras desaparecía. Kyuubi, te tengo una petición. Naruto saltó mientras empezaba a drenar el chakra de Kyuubi. Sal de mi vista. Naruto tomó el Rasengan de gran tamaño y lo empujó directamente a la cara del Kyuubi, enviando al zorro hacia atrás, pero dejó atrás algo cuando salió volando hacia atrás su chakra. Naruto sintió como el chakra comenzaba a recorrer todo su cuerpo, dándole una forma fantasmal justo cuando el Kyuubi salía de entre los escombros con un grudido. No puedo perder contra ti. El Kyuubi echó la cabeza hacia atrás y creó una bola de chakra de tamaño gigante. Vaya que tienes poder, incluso ahora. Naruto sonrió mientras volvía a girar su sello, haciendo caer Tori y entrelazados inmovilizando al Kyuubi mientras la puerta se cerraba, haciendo que el Kyuubi fulminara con la mirada a Naruto. Esto es imposible. Este fue Injutsu y esa nueva forma se parece a Rikudo Senin. Pensó el Kyuubi mientras su ojo se cerraba suavemente mientras caía suavemente en el sueño. Naruto se dio la vuelta y vio a Kushina con Oninami en su regazo llorando. Kushina, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Oninami dijo mientras se desvanecía suavemente. Llorar nunca fue propio de ti. Esto hizo que Kushina llorara aún más. ¿Por qué nunca intentaste ponerte en contacto conmigo? La voz de Kushina estaba llena de dolor mientras su padre sonreía. Porque era mejor que miraras hacia el futuro en lugar de quedarte atrapada en el pasado. Oninami dio a su hija un último beso en la frente. Pero siempre vi cómo creciste y te convertiste en una hermosa mujer que se casó con un hombre, que la haría feliz, y tuvo un lindo bebé. Ni por un segundo dejé de observarte. Si acaso debería disculparme. Kushina bajó la mirada sorprendida mientras su padre sonreía tristemente. Vi cómo ese monstruo de hombre te arrancaba de tu familia. Yo era demasiado débil, no podía. Kushina silenció suavemente a su padre con un abrazo lleno de amor. No tienes que disculparte. Dijo ella. Oninami miró a Kushina con ojos cansados. Sé que te harías lo que fuera por llegar a Konoha, pero en tu estado actual no podrías llegar a tiempo. Dijo ella. Oninami apartó la mirada, pero Kushina giró la cabeza hacia ella. Pero nunca te culparé por nada, padre. Cuidaste de Naruto cuando más lo necesitaba. Fuiste su protector cuando su vida corría serio peligro y por eso te doy las gracias. Kushina besó la parte superior de la cabeza de Oninami y le sonrió con lágrimas en los ojos. Te veré pronto, padre. Con eso, Oninami desapareció dejando solo a Naruto y Kushina. Naruto, no me queda mucho chakra. Kushina miró la jaula justo cuando unas cadenas la rodeaban para mantenerla segura. Pero puedo asegurarme de que el Kirubi no saldrá. Dijo. Naruto asintió mientras su madre comenzaba a desaparecer. Naruto, te estaré vigilando, te lo prometo. Solo quiero decirte un par de cosas. Gracias por dejarme ser tu madre. Demuéstrale a todos lo fuerte que puedes llegar a ser, y no dejes que esa chica Hinata se te escape de las manos. Me hubiera gustado verte con alguien con mi actitud, pero puedo decir que ella tiene un fuego dentro que te hará estar alerta, pero hay una persona de la que quiero advertirte. Su nombre es Madara Uchiha y es un hombre de corazón frío que haría cualquier cosa por el Kirubi y todo el poder que le daría. Explicó la mujer. Naruto miró al suelo y luego de nuevo a su madre. ¿Cómo sabes eso, mamá? Los ojos de Kushina se llenaron de algunas lágrimas mientras hablaba. Porque él fue quien controló al Kirubi y atacó con hoja. Dijo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante lo que ella dijo. Pero no vayas a buscarlo, él es demasiado fuerte por ahora. Te lo prometo, mamá. Afirmó Naruto, pero en su interior luchaba contra las ganas de salir a buscar a ese hombre. Te amo, mamá. Te amo, hijo. Kushina sonrió a Naruto mientras le daba un beso mientras se desvanecía por completo. Naruto despertó y se encontró con un Oninami que parecía aún más viejo. ¿Qué te ha pasado? Naruto corrió hacia su abuelo mientras tosía. Este es el precio por usar ese Fuinjutsu. Oninami parecía desvanecerse. Congelas el tiempo en lo que haya en el círculo, pero el usuario envejece diez veces cada segundo que lo tiene activo, pero me queda una cosa por darte. Oninami apretó un pergamino en la mano de Naruto. Ábrelo y envuelvelo alrededor de tu cabeza. La información será transportada dentro de ti. Contiene todo sobre nosotros, pero lo más importante es que contiene cómo nos extinguimos. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par mientras miraba el pergamino que contenía lo que él quería saber. Naruto miró de nuevo a Oninami y vio que respiraba lentamente y se veía aún más pálido que antes. Abuelo. Naruto soltó el pergamino y agarró a su abuelo por la ropa, haciendo que el anciano se estremeciera. Naruto, he vivido esta vida demasiado tiempo para mi gusto. Oninami miró a Naruto mientras sus ojos perdían su luz. He vivido mi vida lleno de arrepentimientos, pero espero que pasando mi antorcha a ti pueda finalmente liberarme a sus arrepentimientos. Tengo fe en ti, Naruto, pero quiero que me prometas una cosa. Que no importa lo que veas o escuches en ese pergamino, no dejarás que tú ir a saque lo mejor de ti. Naruto pareció confundido por un segundo. Te lo prometo, abuelo. Oninami sonrió a Naruto mientras cerraba suavemente sus ojos por última vez. Todos miraron al Uzumaki muerto con tristeza mientras Naruto lloraba suavemente por el último familiar que tuvo. Naruto y el resto del grupo hicieron un entierro para el viejo Uzumaki. Naruto seguía acerrado al último regalo que le había dado su abuelo. Después de enterrar a su abuelo, Naruto le preguntó a Kakugeki qué fue lo que hizo en su mente. Kakugeki le explicó que podía moldear su chakra en barreras, y dependiendo de cuánto pusiera en ellas, definía qué tan fuertes serían. ¿Y ahora qué? Naruto miró a Isiki y vio que los demás miembros del pequeño grupo que seguía a Oninami también lo miraban. ¿Por qué me están mirando todos? Preguntó Naruto. Isiki sonrió al oír la respuesta de Denpa. Porque la última petición de Oninami antes de enviarnos a recuperarte fue que cuando muriera, te siguiéramos a ti, Naruto. Denpa observó como Naruto solo miraba la tumba una vez más. Mira, no tienes que decidir ahora, pero creo que tu camino se aclarará una vez que uses ese pergamino. Todos se dieron la vuelta y se fueron, dejando a Naruto con la tumba de su abuelo. Naruto miró el pergamino y suspiró. No hay tiempo como el presente. Naruto se sentó y se envolvió la cabeza con el pergamino abierto. Senji estaba sentado cuando un pájaro pasó volando junto a su oreja piando a su paso. Senji sonrió al escuchar la noticia. Así que Oninami finalmente ha muerto. Senji se levantó y se puso de espaldas y continuó su paseo. Supongo que esa pieza del rompecabezas está resuelta. Fue entonces cuando oyó el chasquido de una ramita. Senji se dio la vuelta y vio a Pain mirándole fijamente con sus fríos ojos grises. Oh, no sabía que podías cambiar así de aspecto. El Pain que estaba mirando tenía el pelo largo recogido en una coleta con un flequillo colgando en el lado derecho de la cabeza. ¿Qué pretendes? Pain declaró simplemente con frialdad y cálculo. Si te lo digo, entonces eso arruinaría la sorpresa. Senji sonrió mientras Pain se le quedaba mirando. Pero te diré que va a ser increíble. Senji se dio la vuelta y se topó con un perro de varias cabezas que le grunó. No te equivoques. Si me traicionas aunque sea por un segundo, haré que desees no haber nacido. Pain miró fijamente a Senji, que le devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza. Supongo que se puede decir lo mismo de mí. Senji se movió a la izquierda del perro sin siquiera prestarle atención. Espero que tus palabras fueran en serio, Nagato, porque muy pronto me cruzaré con Akatsuki. Este pensamiento hizo que Senji sonriera aún más y soltara una risita en lo más profundo de su garganta. Pain se dio la vuelta solo para ver a Madara mirándole fijamente con su único ojo. ¿Qué estás haciendo? Madara preguntó sin rodeos. No confío en él. Pain soltó su invocación mientras continuaba mirando fijamente a Madara. Algo en él me hace enojar y ni siquiera sé por qué. Dijo Pain. Mira, no sé qué hacer al respecto, pero es miembro de esta organización. Madara observó como Pain se estremecía ligeramente. Pero tampoco confío en él, Nagato. Así que voy a hacer que Zetsu le vigile muy de cerca. Pain asintió con la cabeza y se dirigió de nuevo a Amegakure con Madara observándolo. Ishiki y el resto del grupo miraron afuera buscando a Naruto, solo para verlo en un círculo de sellos con el pergamino alrededor de su cabeza. Así que está viendo lo que le pasó a su aldea. Ishiki miró a Naruto con cierta curiosidad. Me pregunto qué harás una vez que lo veas, Naruto. Miró a su hermano quien le sonrió antes de volver a mirar a Naruto. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Kakugeki bostezando. Todos se miraron con cara de confusión. ¿Qué tal si cocinamos algo para comer? Preguntó Enmatsuki justo cuando a todos les rugió el estómago. Iré a preparar la comida. Ishiki, tú vienes a ayudarme. Ishiki estaba a punto de decir que no cuando Enmatsuki le agarró del brazo y tiró de él con una sonrisa. Nunca entenderé a esos dos. Denpa miró a Jiraiya que estaba garabateando en un cuaderno con una mirada pervertida mientras Kakugeki encontraba una bonita roca y dormía en ella. Bueno, parece que por ahora veré a Naruto. Denpa saltó a los árboles por encima de Naruto y en ese momento estaba mirando hacia abajo justo cuando los sellos empezaron a brillar. Está dentro. Naruto se sintió arrastrado por su mente hasta que abrió los ojos y vio un hermoso país con ríos caudalosos. Naruto se dio la vuelta y vio un par de remolinos a lo lejos. Supongo que esto es Utsushiogakure. Naruto se dio la vuelta y vio a un par de personas caminando por la aldea una de las cuales llamó su atención. Kushina, más despacio. Llegó la voz de un Oninami mucho más joven que se acercó corriendo para intentar atrapar a su hija. No seas tan lento, papá. Kushina se detuvo y permitió que su padre la alcanzara. Vamos a llegar tarde. Mi padre no va a ninguna parte hoy. Dijo Oninami y sonrió mientras levantaba a su hija. Oye, lo sé, pero casi nunca podemos ver al abuelo. Dijo Kushina. Naruto sonrió mientras los veía caminar. Ya lo sé, pero primero tenemos que pasar por el despacho del Ufukage. Esto hizo fruncir el ceño a Kushina, pero su padre rápidamente le hizo cosquillas a su hija para que sonriera. Naruto los siguió mientras se acercaban a una pequeña torre que parecía hecha enteramente de remolinos. Mientras subían por la torre escucharon unos leves gritos, antes de aparecer frente a la puerta del Ufukage. Ellos empezaron todo. Llegó una voz muy ronca. No sé de qué estás hablando, Senji, pero necesitas calmarte. La voz de Utsusiyo estaba cargada de autoridad y calma. Se lo advierto por última vez, Utsusiyo-sama. Senji vociferó con rabia contenida. Si no se aleja de ellos, acabará arrepintiéndose. Y antes de que Utsusiyo pudiera replicar, la puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre de aspecto bastante anciano y ojos negros. Kushina se colocó detrás de su padre y miró a Senji, que le devolvió la mirada. Que tengas un buen día, Senji. Oninami vio como Senji le fruncía el ceño. Ríete todo lo que quieras, Uzumaki, pero te prometo que esta pequeña aldea acabará sufriendo por culpa de tu cague. Senji giró sobre sus talones y se marchó sin más palabras, dejando en el aire aquellas enervantes palabras. Oninami observó como Senji desaparecía antes de acercarse a Utsusiyo, que parecía cansado y se frotaba las sienes. Has tenido un día duro. Dijo. Utsusiyo levantó la vista y sonrió. Sí. Senji está causando problemas como todas las sienas. Utsusiyo miró hacia abajo para ver a Kushina mirando el sombrero de Utsusiyo con determinación en sus ojos. ¿Sigues detrás de este sombrero, verdad? ¿Sabes que estoy tras tu posición, viejo? Utsusiyo se limitó a sonreír a Kushina, que le devolvió la sonrisa. Kushina, muestra algo de respeto al Gufukage. Oninami miró a su hija con una mirada ligeramente severa solo para que Oninami se riera de él. No me molesta. De hecho, me tranquiliza ver que alguien ve que envejezco. Utsusiyo miró a Kushina con una sonrisa mientras le hacía señas para que se acercara. A veces me miro al espejo y sigo viendo una cara joven que me mira fijamente. Sé que me hago mayor, pero sigo sintiéndome y pareciendo joven. Levantó a Kushina, la sentó en su silla y le puso el sombrero en la cabeza. ¿Algún día esto será tuyo, Kushina? Kushina sonrió a Utsusiyo y le dio un abrazo. La puerta se abrió de repente y un shinobi sin aliento entró en la habitación. Gufukage. Hizo una reverencia mientras se cansaba de recuperar el aliento. ¿Qué pasa? Utsusiyo le miró con curiosidad mientras le miraba con un ligero pánico en los ojos. La patrulla que enviamos a Konoha nunca llegó según el mensaje que Konoha acaba de enviar. Los ojos de Oninami se abrieron de par en par mientras miraba a mensajero. ¿Qué quieres decir? Utsusiyo miró a Oninami mientras Kushina trataba de entender lo que estaba pasando. ¿Alguien llegó a Konoha? Dímelo. Utsusiyo puso tranquilamente una mano tranquilizadora sobre Oninami, que le miraba con lágrimas formándose en sus ojos. Lo siento, pero Konoha envió un grupo a buscarlos. El mensajero metió la mano en el bolsillo, sacó un pergamino y se lo dio a Utsusiyo. Utsusiyo abrió el pergamino solo para que un montón de diademas cubiertas de sangre cayeran al suelo. Todo lo que encontraron fue sangre y protectores. Kushina se fijó en una diadema en particular y se dio cuenta. Papá, eso no es de mamá. Oninami miró una diadema de la que colgaban pequeños dijes con el símbolo del clan Uzumaki. Oninami se agachó suavemente y recogió la diadema mientras las lágrimas empezaban a caer. Kushina, quiero que vayas a casa de mi padre ahora. Kushina estaba a punto de discutir, pero una mirada de su padre le dijo que eso no era prudente. Cuando Kushina se marchó, Utsusiyo tocó un sello en un lado de la habitación que brilló al tocarlo. Antes de que se pudiera decir nada más, la habitación se llenó de tres personas diferentes. Naruto reconoció a uno como el más joven Kakugeki, vistiendo una expresión aburrida. Los otros dos eran hombres adultos, haciendo que Kakugeki fuera el extraño. El más grande era un hombre alto con rascas y musculoso. El otro hombre era un hombre de piel con el pelo rubio y negro con una sonrisa que era fría. ¿Dónde estás Enji, Hito Are? Utsusiyo preguntó al hombre grande. No sé, parezco a su cuidador. Hito Are miró a su alrededor dándose cuenta de que Senji no estaba aquí. ¿Y tú, Shinya? Shinya solo ladeó la cabeza y sonrió aún más grande. ¿Shinya? Quizá lo haya visto. Oninami agarró a Shinya por el cuello mientras seguía sonriéndole. Deja de hablar con acertijos. Oninami grunó. Pero no estoy hablando con acertijos, simplemente no me estás escuchando. Shinya miró a Utsusiyo con una mirada hambrienta en sus ojos. Me dijo que te dijera que te había avisado. Los ojos de Utsusiyo se abrieron de par en par mientras una espada le atravesaba el estómago con Shinya al otro lado. Ahora comienza la caída de Utsusiyo Gakure. El Shinya de la pared explotó de repente y envió a Oninami volando hacia atrás. Shinya miró a Hito Are que agarró a Utsusiyo que cayó al suelo justo cuando Kakugeki hizo una barrera alrededor de Shinya que le sonrió aún más. Siempre fuiste el más débil de nosotros. La espada de Shinya de repente creció y se estiró hasta romper la barrera. Siempre odié eso. Shinya apuntó su espada hacia Kakugeki, que se sorprendió por la velocidad a la que la espada se dirigía hacia él. Kakugeki cerró los ojos, pero la espada no llegó a conectar. Abrió los ojos y vio a Hito Are deteniendo la espada con su mano desnuda. ¿Qué estás haciendo? Gritó Hito Are cada vez más enfadado. Shinya sonrió aún más cuando el sello en el pecho de Hiro Are comenzó a brillar. Eres uno de los nuestros. Solía ser uno de ustedes. Shinya dijo esto con calma mientras blandía su espada, enviando a Hito Are a través de una pared. Shinya se acercó a Hito Are que se estaba sacando de los escombros cuando unos pasos comenzaron a acercarse. Parece que tenemos que acortar esta reunión. Hito Are estaba a punto de atacar cuando Shinya redujo su espada a una daga y le cortó el sello del pecho en un abrir y cerrar de ojos. Hito Are soltó un rugido mientras rodaba por el suelo mientras la sangre empezaba a brotar. Shinya colocó el trozo de piel en un pergamino y en una nube de humo desapareció. Supongo que este es el final. Shinya acercó su daga para asestar la muerte cuando se dio cuenta de que era incapaz de moverse. Miró su cuerpo para ver que estaba cubierto en varias zonas con las barreras de Kakugeki. Sí, lo es. Dijo Kakugeki. Los ojos de Shinya se abrieron de par en par cuando Kakugeki agitó la mano sobre la barrera y de repente ésta se hizo ánicos. La espada de Shinya cayó al suelo con un ruido metálico mientras su cuerpo seguía haciéndose ánicos junto a la barrera. Las puertas se abrieron de golpe para ver a varios shinobis armados con kunais de varios tamaños para ver a Kakugeki con tres barreras alrededor de Hito Are, Oninami y Uzushio. Necesitan atención médica ya. Kakugeki observó como los ninjas se acercaban a los shinobi abatidos, pero nadie se dio cuenta de que la espada de Shinya se desvaneció en la prisa por ayudar. Hito Are, Kakugeki, y Oninami estaban de pie mirando como Uzushio se despertaba. Bienvenido de nuevo. Oninami sonrió a Uzushio, que miraba confuso a su alrededor. ¿Qué ha pasado? Uzushio preguntó solo para ver las miradas deprimidas en los rostros de todos. Lo siento, pero Shinya y Shinji nos traicionaron. Kakugeki parecía más cansado que de costumbre. Hito Are puso una mano en su hombro. Te apuñaló con su espada que estaba recubierta de veneno, apenas pudimos evitar que murieras. Luego procedió a quitarle el sello de Hito Are del pecho y a lanzar a Oninami casi a través de una pared. Uzushio miró a Kakugeki y supo lo que había hecho. Hiciste lo que era necesario. Esto solo pareció aumentar la desesperación de Kakugeki. Lo sé, pero no fui lo suficientemente rápido. Esto confundió a Uzushio mientras Kakugeki continuaba. Si no hubiera sido tan lento habría sido capaz de detener su espada. Habría sido capaz de evitar que arrancara el sello de Hito Are. Dijo. Estoy bien, chico. Hito Are se levantó las mangas para mostrar dos sellos idénticos en sus hombros derecho e izquierdo. El de mi pecho era el sello principal que me daba la mayor parte de mi fuerza, pero aún puedo obtener mucha fuerza de estos dos. Dijo. Y por muy rápido que fueras, no habrías podido detener su espada. Uzushio intentó levantarse de la cama, pero se desplomó. Entonces, ¿qué está pasando? Preguntó Uzushio. Sabemos que Senji y Shinya no podrían actuar solos. Afirmó Oninami recibiendo un asentimiento de Uzushio. Así que enviamos un explorador y tenemos barcos navegando desde el país del rayo. Están navegando de una manera que nos impide enviar un explorador para enviar un mensaje a Konoha. Dijo. ¿Y un halcón? Oninami negó con la cabeza. Ya lo intentamos. En cuanto alzó el vuelo, una flecha voló y lo derribó. Uzushio gruñó mientras se inclinaba hacia arriba. Parece que tenemos la guerra encima y Kumogakure es quien lidera la carga. Entonces, ¿qué hacemos? Pongan a todos los que no puedan luchar y a algunos de nuestros ninjas en botes y envíenlos en varias direcciones lejos de la flota de Kumogakure. Tenemos que asegurarnos de que si caemos, al menos algunos lo lograrán. Iré con los pasajeros. Esto hizo que todos miraran a Kakugeki con expresiones de sorpresa. En el momento en que esas naves partan, serán atacadas. Soy el único que puede crear barberas lo bastante fuertes como para contener a una flota hasta que toquemos tierra. Uzushio asintió con la cabeza y miró hacia Hitoare y Oninami. ¿Sabes qué me quedo? Hitoare sonrió como un animal. Yo me quedo. Oninami declaró solo para que Uzushio sacudiera la cabeza. Tienes una hija que cuidar. Oninami estaba a punto de discutir el punto solo para Uzushio interrumpir. Esto no es discutible. Oninami asintió con la cabeza. De acuerdo, empiecen a subir a la gente a bordo. Naruto miró con tristeza, pero sintió que lo arrastraban más hasta que estuvo en los muelles con todos a bordo de los barcos menos Kushina y Oninami. Muy bien, hora de irnos, Kushina. Oninami comenzó a subir por la pasarela solo para recibir un kunai lanzado en su hombro y estómago. Papá. Kushina dejó de moverse y fue hacia Oninami, que simplemente la agarró y la lanzó contra uno de los ciudadanos. Asegúrate de que llega a Konoha. Dijo el hombre. El ciudadano asintió con la cabeza y sujetó con fuerza a Kushina, que intentaba zafarse del agarre del hombre, mientras ninjas de Kumogakure aparecían de repente detrás de Oninami. Maldita sea, no llegamos a tiempo. Dijo uno de ellos al ver como Oninami se levantaba mientras hacía una sola seña con la mano. Lo siento, pero estás muerto. Dijo el ninja. De repente se dio cuenta de que él y sus compañeros eran incapaces de moverse. Fui njutsu. Jikan Teishi. Oninami gruñó esto mientras se giraba hacia los ninjas de Kumogakure para ver a una treintena de ellos. Voy a matarlos a todos de un solo golpe. Las etiquetas comenzaron a brillar de un color diferente. Voy a transportarlos a una pequeña área especial. Espero que les guste el fondo del océano. Oninami comenzó a marchitarse sufriendo los efectos del Fui njutsu, pero siguió adelante. Fui njutsu. Kukanten. Desplazamiento espacial. De repente, el área detrás de Oninami se ocultó en una luz brillante. Cuando la luz se disitó, los ninjas habían desaparecido. Oninami cayó al suelo en un montón mientras su respiración comenzaba a cortarse hasta quedar cubierto por la sombra de alguien. Mira todos los problemas que causas. Oninami sonrió al reconocer la voz. Cállate, Jikaiken. Esto provocó una risita del hombre haciendo tintinear su espada en su empuñadura mientras Oninami cerraba los ojos. ¿Qué te parece si lo sacamos de aquí? Jikaiken se preguntó. Oh, no sé qué te crees. Se respondió Jikaiken a sí mismo con una sonrisa socarrona mientras levantaba a Oninami y desaparecía en un remolino de agua. El barco que contenía a Kushina y Kakugeki tocó tierra solo para ver a Senji sonriéndole. Hola, bonito día para un paseo en barco. Kakugeki grumió, pero se dio cuenta de que era el único que podía moldear chakra en su barco. Senji, no les hagas daño. Senji levantó una ceja mirando a Kakugeki. Iré contigo si los dejas ir. Senji se frotó la barbilla con una mirada pensativa en sus ojos negros. Trato hecho. Dijo Senji. Kakugeki se tiró al suelo. Ahora, ¿qué hacer con ellos? Se preguntó Senji. Maldita sea, dijiste que no les harías daño. Dijo Kakugeki. Senji le miró con rabia en los ojos. Y no lo haré, pero se volverá problemático si van a Konoha y les dicen que Kumogakure y yo destruimos Utsushiogakure. Senji empezó a pasar de sello en sello. Todos en el barco empezaron a mirar hacia afuera con cara de aturdidos hasta que sus ojos se abrieron de golpe. Senji y Sama, no sabemos quién, pero alguien está atacando Utsushiogakure. Gritó un ciudadano, haciendo que Senji se riera por dentro. No se preocupen, yo me encargo. Senji vio cómo se abría la puerta del barco. Ahora salgan de aquí antes de que los encuentren. Todos asintieron y empezaron a salir del barco, pero una persona llamó la atención de Senji. Kushina. Senji hizo un movimiento para tomarla, pero se lo pensó mejor. No puedo tomarla ahora, pero pronto podré atacar. Solo tengo que ser paciente. Senji miró a Kakugeki, que le fulminó con la mirada. No me mires así, podría haberlos matado a todos, pero no lo hice porque no me beneficiaría en nada. Senji se agachó y levantó a Kakugeki. Le dio una última mirada mientras su antigua aldea comenzaba a arder en llamas. Te lo advertí, Uzumaki, ahora mira lo que ha pasado. Debo ir a planear la siguiente etapa de mi plan. Senji solo sonrió cruelmente mientras desaparecía en un estallido de llamas. Uzushio se levantó del suelo justo a tiempo para ver caer a Hitoare tras ser atacado por 30 ninjas diferentes. Se acabó, Uzushio, todo ha desaparecido. Uzushio giró la cabeza para ver al Raikage caminando hacia él con un rayo bailando en su cuerpo. Solo quiero saber una cosa, Raikage-sama. Uzushio sonrió mientras la sangre goteaba de su boca. ¿Qué cosa? El Raikage se acercó unos pasos y miró a Uzushio. ¿Por qué atacarnos? Preguntó Uzushio. Porque son un fuerte aliado de Konoha y estamos en tiempos de guerra. El Raikage agitó el brazo ante la destrucción. Esta es solo una forma de ganar ventaja. No disfruto con esto, créeme, pero los shinobis solo respetan una cosa y es la fuerza. Esto hizo que la cara de Uzushio sonriera aún más. Entonces supongo que después de esto respetarás a los muertos. Los ojos del Raikage se abrieron de par en par cuando los sellos empezaron a trepar por el cuerpo de Uzushio. ¿No has olvidado quiénes somos, verdad? Entonces déjame decirlo. Somos Uzumakis, nunca nos rendimos, luchamos hasta el final y nunca morimos. Uzushio sonrió mientras decía sus últimas palabras. Urashisofu Injutsu, técnica de sellado inversa de cuatro símbolos. De repente salieron disparados de su cuerpo símbolos hechos de sangre que se extendieron hasta cubrir casi toda la isla. Todos corran. El Raikage gritó mientras se desvanecía en una ráfaga de velocidad. El Raikage miró hacia atrás para ver cómo la mitad de las fuerzas que traía consigo se ocultaban tras el orbe negro antes de que todo fuera arrastrado hacia el cadáver de Uzushio. Somos Uzumakis, nunca nos rendimos, luchamos hasta el final y nunca morimos. Tienes razón, nadie muere de verdad mientras una sola persona le recuerde, y yo nunca te olvidaré, Uzushio. El Raikage observó cómo el cadáver de Uzushio comenzaba a convertirse en polvo y a flotar en el viento. Incluso en la muerte, proteges los secretos de los Uzumaki. El Raikage sonrió ante eso mientras hacía señas a sus tropas para que regresaran al barco sin percatarse de la única casa que quedó intacta de todo. Los ojos de Naruto se abrieron mientras el pergamino caía de su cabeza haciendo que todos lo miraran. Yo lo vi. Denpa e Isiki miraron a Naruto con tristeza en sus ojos. Sí, no fue bonito. Afirmó Isiki mientras se sentaba. Denpa estaba girando una daga corta en la que Naruto se fijó rápidamente. Esa es la daga de Shinya. Dijo Naruto. Esto hizo sonreír a Denpa que atrapó la hoja en pleno giro. Sí. Denpa miró la espada con una mirada fascinada. Tensaku, severo de los cielos, ese es el apodo de esta espada. El nombre se perdió hace mucho tiempo cuando Shinya se hizo con la espada. ¿Pero cómo lo conseguiste? Preguntó Naruto sin dejar de mirar la hoja que apuñaló por la espalda a Uzushio. Bueno, cuando el dueño de esta hoja muere, la hoja busca un nuevo dueño. Denpa guardó suavemente la espada en su capa con una gentil sonrisa. Pero yo no puedo usar la espada como lo hizo Shinya. Él pasó años encontrando todos los trucos de esta espada y todo lo que yo he conseguido encontrar es que se contrae y se retrae a velocidades alarmantes. Dijo. Naruto asintió con la cabeza y luego recordó al hombre que salvó a Ominami. ¿Qué pasó con ese tal Yukaiken? Esto provocó miradas de sorpresa tanto de Denpa como de Isiki mientras se miraban entre ellos nerviosos. No nos gusta hablar de él. Isiki miró a su hermano, que se limitó a encogerse de hombros. No es que sea malo, pero es incómodo. Dijo. Entonces, ¿por qué pude ver algo más que la memoria de Oninami en esta cosa? Naruto levantó el pergamino y miró a Denpa en busca de la respuesta. Bueno, él puso un poco de la memoria de todos en ese pergamino. Denpa sonrió a Naruto con tristeza. La razón por la que viste los últimos momentos de Uzushio, es porque Oninami le colocó un sello que transportaría su último pedacito de recuerdos a un pergamino para que él lo viera. Dijo. Naruto solo miraba el pergamino con tristeza reflejada en sus ojos azules. Escucha, no necesitamos una respuesta de inmediato, pero la necesitaremos pronto. Dijo Kakugeki mientras se bajaba de su roca con el ceño fruncido. Quiero tener un tiempo a solas. Naruto se levantó y caminó hacia una pequeña colina que estaba a poca distancia de la cabaña. Naruto se sentó con las rodillas en la barbilla con una expresión pensativa en su rostro. ¿Papá, mamá, qué harían ustedes? Preguntó Naruto mientras cerraba lentamente los ojos para pensar. Quiero ayudar a Uzushio Gakure a reconstruirse, pero soy un ninja de Konoha. ¿Qué hago? ¿Por qué no intentar hacer las dos cosas? Naruto reconoció la voz del pergamino y se giró para ver a un hombre de pelo azul plateado con una sonrisa de serpiente y una capa hecha jirones envuelta alrededor de su cintura. Yukaiken. Naruto no pudo decir nada más cuando Yukaiken puso su mano en la boca de Naruto. Yukaiken sonrió a Naruto. Si los demás supieran que estoy aquí, solo causaría problemas. Vio como Naruto asentía con la cabeza. Ahora, me parece que deberías ser capaz de hacer ambas cosas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Yukaiken se limitó a sonreír e hizo un gesto hacia el pequeño grupo que tenía detrás. Lo único que los Ochitas son ferozmente reales al clan Uzumaki. Yukaiken se sentó y observó como el sol caía suavemente tras el horizonte. Se puede ser líder de una aldea y seguir siendo miembro de Konoha. ¿Para qué crees que sirve una alianza? Para unir a dos aldeas. Afirmó Naruto en tono obvio. Exacto, pero para recrear Uzu Shogakure se necesita tiempo. Yukaiken agitó las manos en el aire como si calculara el tiempo necesario. Bueno, tienes tres años de entrenamiento y tienes a cuatro personas que pueden ayudar en la reconstrucción. Luego tienes al país de las olas, que podría ayudar en el proceso de reconstrucción. Así que yo diría que aproximadamente tres años y dos meses para que la nueva Uzu Shogakure esté lista como muy tarde. Dijo. Espera, ¿cómo supiste cuánto dura mi entrenamiento? Ante esto, Ukaiken simplemente sonrió. Lo siento, pero ese es mi secreto. Ukaiken se levantó de repente y estiró la espalda. Me voy, chico, pero recuerda que puedes llamar a tus aliados para que te ayuden. Espera, ¿por qué no puedes quedarte? Naruto vio como Ukaiken se detenía y miraba hacia atrás con una expresión de confusión en su rostro. Porque eso arruinaría la sorpresa que tengo preparada para ti. Con eso, Ukaiken desapareció en un remolino de agua, dejando a Naruto atrás con sus pensamientos. Reconstruye Uzu Shogakure y quédate en Konoha hasta que esté terminado. Naruto miró al cielo. ¿Qué piensan ustedes? Una suave brisa recorrió su aire haciendo sonreír a Naruto. Pensé que les gustaría. Naruto desvió su atención hacia la colina y bajó por ella con una sonrisa plena en su rostro. Jiraiya y los demás miraron para ver a Naruto bajando la colina con una sonrisa. Entonces, ¿qué has decidido? Naruto miró a los demás y ellos le devolvieron la sonrisa sabiendo lo que iba a hacer. Tenemos que hacer una parada en el país de las olas. La sonrisa de Naruto se hizo aún más grande al pensar en reconstruir el hogar de sus antepasados. Jinata caminaba por Konoha con una sonrisa en la cara. Hoy vuelve Naruto. Jinata apenas podía contener su emoción al despertar. Ahora se dirigía a la puerta fue cuando vio a Tsunade esperando en la puerta también. Hokage-sama, ¿qué está haciendo aquí? Esperando el regreso de Naruto. Tsunade parecía lista para llamar a una búsqueda si Naruto regresaba aunque fuera un segundo tarde. Debería llegar pronto. Jinata se dedicó a mirar al cielo hasta que escuchó el inconfundible sonido de pasos. Se giraron para ver a cuatro personas acercándose a la puerta. Uno era Jiraiya con una sonrisa, pero con una mirada cansada en sus ojos. Los otros eran Ishiki, Denpa y Enmatsuki, todos con el mismo aspecto excepto Denpa, que llevaba una armadura de samurai. El último llevaba un bastón a la espalda con una anilla lo suficientemente grande como para pasar un brazo por ella, y llevaba una capa con una capucha puesta sobre la cara, pero Jinata vio los mechones de pelo rubio de punta que le sacaron una sonrisa. Se quitó la capucha revelando el rostro de Naruto con el pelo más largo que casi le caía sobre los ojos y terminaba en los hombros, pero en las puntas tenía un color rojo que lo hacía parecer en llamas. Las cicatrices de sus mejillas también parecían haberse hecho más profundas y sus ojos aún conservaban su color azul. Llevaba su cinta de con hoja alrededor del brazo derecho, pero en el izquierdo tenía el símbolo de Utsushi Ogakure. Llevaba una especie de cuerda que casi ocultaba sus manos, pero en la espalda y en ambas mangas había un kanji. El de su espalda eran un emu de Fokusu, el zorro sin nombre, pero los dos de su manga deletreaban en realidad una cosa completa. Los kanji de su brazo, colocados juntos, eran Senin noji, sabio del yan. ¿Qué, demasiado? Naruto sonrió un poco al ver las caras de Tsunade y Jinata. Naruto, ¿qué pasó? Dijeron Tsunade y Jinata al mismo tiempo haciendo que Naruto soltara una pequeña risita. He estado un poco ocupado. Naruto miró la longitud de su cabello con el ceño ligeramente fruncido. Me gustaría cortarme un poco el pelo. Jinata se adelantó y miró el pelo de Naruto. Me gusta largo. Dijo ella. Naruto miró el pelo y vio la sonrisa. Supongo que puedo quedármelo por un tiempo. Dijo. Jinata rápidamente le dio un abrazo a Naruto con un beso sorprendiendo un poco a Naruto. Te he echado de menos. Dijo Jinata. Naruto miró a Jinata y sonrió aún más. Yo también. Naruto la abrazó un poco más fuerte mientras miraba a Tsunade que simplemente se cruzó de brazos y dio unos golpecitos con el pie. Vamos, tengo que ir a hablar con Tsunade antes de que pierda la cabeza. Jinata sonrió mientras Naruto la tomaba de la mano. Así que eso fue lo que pasó. Tsunade colocó tranquilamente las manos sobre su escritorio mientras miraba a Naruto, quien le devolvía la mirada con una pequeña sonrisa. Le contó todo menos la parte del Kyuubi. Eso era algo que debía decirle a Jinata en poco tiempo. Así que te quedarás en Konoha hasta que tu aldea termine. Entonces te convertirás en su líder. Dijo ella. Más o menos la suma de todo. Naruto observó como Tsunade se ponía en una posición más pensativa. Y me gustaría que esto quedara entre tú y yo. Dijo Naruto. Lo entiendo, pero tendré que decírselo al consejo. Dijo Tsunade. Naruto asintió con la cabeza. Lo siento, pero, ¿estás preparado para tal responsabilidad? Tsunade vio como Jiraiya levantaba la mano. En realidad le estoy metiendo en la cabeza todo lo que sé sobre ser un líder. Fue entonces cuando Ishiki sonrió. Y solíamos estar en Uzushio Gakure, así que podemos ayudar en su dirección hasta que Naruto esté listo para dirigirla por su cuenta. Tsunade lo fulminó con la mirada. Jinata estaba sentada en una silla con ligeras lágrimas en los ojos. Naruto la miró y le tocó el hombro. Ella lo miró mientras él le hacía un gesto hacia la puerta y lo siguió hacia afuera. Tsunade estaba a punto de gritar cuando Jiraiya la detuvo con un movimiento de cabeza. Yo completaré el resto de esta historia. Tsunade miró por última vez a Naruto antes de asentir con la cabeza. Jinata estaba sentada en una roca mientras Naruto estaba de pie frente al sol. Así que pronto te irás. Dijo la chica. Naruto la miró y vio que estaba a punto de llorar. Sí, pero necesito comprobar algo. Jinata lo miró mientras se daba la vuelta. Dime, Jinata, ¿recuerdas el chakra rojo que usé para vencer a Sasuke en los exámenes Chunin? Ella asintió con la cabeza y recordó la energía malévola que emanaba de Naruto. Bueno, ¿recuerdas al Kyuubi? Ella asintió con la cabeza mientras Naruto se sentaba frente a ella. Bueno, lo que nos dijeron en la academia era mentira. Nadie puede matar a un Biyu. La única forma de derrotarlo es sellarlo dentro de algo. El cuarto Hokage no pudo vencer al Kyuubi, así que tuvo que sellarlo dentro de un bebé. Ese bebé era yo. Jinata, yo soy el Jinchuriki del Kyuubi. Dijo Naruto. Esperó a que Jinata dijera algo, pero ella solo se sentó y lo miró con una pequeña pero triste sonrisa. Lo sé. Dijo ella. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante las palabras de Jinata. Mi padre me lo dijo cuando te fuiste a tu misión de entrenamiento. Dijo que quería ver hasta dónde llegaría para estar contigo. ¿De verdad creías que mi opinión sobre ti cambiaría sabiendo eso? Naruto giró la cabeza respondiendo a Jinata con ese pequeño movimiento. Naruto, siempre te amaré a ti y solo a ti. Naruto sonrió mientras miraba a Jinata. Gracias, Jinata. Jinata se deslizó suavemente y se sentó con Naruto. Pero para la siguiente parte necesito hablar con tu padre. Jinata miró a Naruto que miraba hacia el horizonte. ¿Por qué? Preguntó ella. Naruto bajó la mirada y sonrió aún más. Porque hay dos formas de que vengas conmigo. Los ojos de Jinata contenían sorpresa y felicidad. Una es que tú, te conviertas en embajadora entre las dos aldeas. Dos, es que te cases con alguien de la otra aldea. La última hizo que ambos se sonrojaran. Pero aún somos muy jóvenes para eso último, pero de cualquier forma podremos seguir pasando tiempo juntos. Dijo Naruto. Jinata sonrió y le dio otro beso a Naruto. Así que sabe usar el chakra de la naturaleza. Tsunade sonaba asombrada, pero Jiraiya negó con la cabeza. No, pero hizo algo de lo que estoy extremadamente orgulloso. Jiraiya miró mientras Tsunade escuchaba atentamente. Logró fusionar el Rasengan con su propio chakra elemental. Dijo. ¿Qué? Tsunade se levantó tan rápido que su silla voló hacia atrás. Ni siquiera tú pudiste hacer eso. Alegó ella. Lo sé, pero lo hizo de una forma que no se me había ocurrido. Dijo Jiraiya. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que quería decir. Sellos. Lo hizo con sellos. Consiguió combinar el sello que le ayuda a crear su Rasengan con su sello basado en el viento. Todavía está en camino de conseguir un sello de chakra natural que le ayude a completar su jutsu, pero la cosa sigue siendo un jutsu increíble. Dijo Jiraiya. ¿Qué hace exactamente? Tsunade vio de repente que la expresión de Jiraiya cambiaba drásticamente. Bueno, en realidad no lo sé exactamente. Tsunade miró a Jiraiya un poco más. Pero por lo que he podido averiguar ataca a nivel celular, casi como un veneno, pero mucho peor. Es casi como si cortara a su oponente con microscópicas cuchillas de viento que desgarran al enemigo de adentro hacia afuera. Tsunade pensó en todo lo que Jiraiya dijo sobre el nuevo jutsu creado por Naruto. ¿Muestra alguna reacción por esto? Preguntó ella. Jiraiya se quedó pensativo durante unos segundos. Ahora que lo mencionas, dijo que sentía el brazo como si lo hubieran apuñalado varias veces. Tsunade lo miró fijamente y él supo lo que quería. Necesito verlo. Dijo ella. Jiraiya asintió con la cabeza e iba a buscar a Naruto cuando Tsunade habló. Pero primero tenemos un problema. Akatsuki hizo su movimiento en su Nagakure y logró capturar al actual Kazekage y Jinchuriki del Shukaku. Necesito que traigas a Naruto aquí para que pueda decirle su misión. Jiraiya asintió con la cabeza y se dirigió a la puerta para salir. Naruto se encontraba en la mansión de los Hyuga con un comportamiento de almeja esperando a que Jiraiya le hablara. Naruto escuchó la puerta abrirse y vio entrar a un Hyuga con una leve sonrisa. Hyashisama te recibirá ahora. Dijo el shinobi. Naruto asintió con la cabeza y entró a la habitación de Hyashis. Naruto vio a Hyashis sentado con las piernas cruzadas sorbiendo un poco de té de una taza. Naruto. Hyashis miró a Naruto con ojos tranquilos mientras Naruto tragaba saliva. ¿De qué querías hablar? Hyashisama. Me gustaría pedir que Hinata se convirtiera en embajadora entre Konoha y Otsushi o Gakure. Dijo Naruto. Los ojos de Hyashis se entrecerraron ligeramente ante la mención del hogar de los Uzumaki. Verá, estoy reconstruyendo Otsushi o Gakure, y como Konoha y Otsushi o Gakure estaban aliadas en aquel entonces, ya veo, ¿pero por qué Hinata? ¿Por qué no otro shinobi más mayor? Naruto miró al suelo con una leve expresión de preocupación. ¿Será que no quieres que Hinata sea una embajadora, sino algo más? Preguntó el hombre. Naruto no dijo nada, pero Hyashis pudo ver en la forma en que Naruto se estremeció que había dado en el blanco. ¿Qué harías si te dijera que no? Naruto miró a Hyashis y vio que lo observaba con mirada crítica. Entonces supongo que no tendré más remedio que luchar por ella. Dijo Naruto. Hyashis se puso de pie y Naruto hizo lo mismo. Los dos se miraron fijamente durante lo que parecieron horas hasta que Hyashis habló. Si peleáramos, perderías. Dijo el hombre. Naruto sonrió y Hyashis lo miró con curiosidad. Puede que pierda, pero caeré por la persona que quiero para este trabajo. Dijo Naruto. Hyashis miró durante unos segundos más. Bien, ella puede ser embajadora hasta que algo suceda, pero ¿cuándo terminará esta aldea tuya? Naruto lo pensó unos segundos antes de hablar. En uno o dos meses. También me gustaría que esto quedara entre nosotros. Puede decírselo a la Hokage, solo asegúrese de que sea discreto. Hyashis sintió con la cabeza y se dio la vuelta con un gesto de la mano. Naruto inclinó la cabeza y se fue con una sonrisa en el rostro. Hinata, elegiste bien a tu novio. Hyashis sonrió mientras volvía a escribir en un pergamino. Naruto salió solo para ser emboscado por Sakura quien lo golpeó en la nuca. Idiota, ¿desde cuándo llegaste a la aldea? Tuve que rastrearte por la firma de Chakra. Naruto se giró y le sonrió. Lo siento, Sakura, pero he estado un poco ocupado. Naruto se frotó la nuca con una sonrisa socarrona justo cuando Jiraiya entraba. Naruto, Tsunade quiere que la veas para una misión. Naruto asintió con la cabeza mientras seguía a Jiraiya con una sonrisa mientras Sakura lo seguía con el ceño fruncido. ¿Qué? Naruto miraba a Tsunade con cara de sorpresa al enterarse de la captura de Gaara. ¿Qué quieres decir con que ha sido capturado? Akatsuki atacó Tsunagakure y logró capturar a Gaara cuando fue a proteger su aldea. Tsunade vio como la ira parecía flotar en Naruto, pero poco a poco se desvaneció. Tsunagakure ha pedido que estés en la misión. Naruto asintió con la cabeza y se giró para mirar a Ishiki, Denpa y Enmatsuki. Enma, ¿puedes venir? Enmatsuki sonrió e inclinó la cabeza. ¿Por qué solo ella? Jiraiya parecía desconcertado por la elección. Porque Ishiki es más un explorador que otra cosa. Ishiki sonrió ante esto. Y Denpa es mejor con su hermano que con cualquier otro. Denpa se apoyó en la pared y giró su daga. Así que la mejor opción de ellos sería Enmatsuki. Dijo.